Bienvenidos amigos, feliz fin de semana para todos. ¿Cómo se encuentran? Hola, buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo se encuentran amigos, amigas, amigos de recetas? Darles la bienvenida a todos amigos, a los que ya están aquí conectados, los que nos están esperando ya desde que, antes que comenzara la transmisión. Queremos darle la bienvenida a todos, desearles que estén pasando un feliz fin de semana y muchas gracias por estarnos acompañando ahí. Gracias por la espera, porque tenemos gente desde el 20 para la 1 y estaban esperándonos, Eva, ¿quién más estaba esperándonos? Eva, Emma Pérez, estaban aquí y mientras ustedes estaban esperándonos, yo ya me estaba adelantando porque estoy picando un poco de repollo para lo que vamos a hacer. Les aseguro que tampoco estas tacos tampoco no los han hecho como yo. O sea, todos tenemos un estilo de trabajo en la cocina y ahora les vamos a enseñar un truquito también de aquí. Les van a encantar si los preparan así como... de recetas. Como los haces tú, les van a encantar. Vamos a darle la bienvenida a Emma Pérez que se encuentra con nosotros. Emma Pérez, bienvenida. Eva, Eva nos saluda en francés. Dice buenos días, Adelia, Mauricio y tío. Ok. Buenos días, buenos días. También Emma Pérez dice hola, bendecido día, saludos, tío Adelia, tío Alberto. Ay, me dice tío también. Ah, es mi sobrina, Emma. ¿Quién? Somos sus tíos, no le hace. Reynosa, Tamaulipan. Ok, mi primera. Buenos días, saludos. Mi primera sobrina. Besos, besos y abrazos. Bienvenido tío Leonardo también. Ya llegó el primo. Hola familia y suscriptores, buenas tardes. Les deseo Dios aquí presente cooperando con mi like, saludos. Gracias tío. María Pérez también ya está con nosotros. María Pérez, bienvenida amiga. Buenas tardes, saludos desde el estado de Utah. Ay, ahí está haciendo frío, ¿verdad? En Utah o la parte que vive usted de Utah y no hace tanto frío, pero tengo entendido que ahí este neva, neva mucho y hace frío en Utah. Angelina Cermeño, buenas tardes para todos. Bienvenida Angelina. Ya también dejó su like. Juan Antonio, bienvenido también y nos saluda, nos dice hola amigos, aquí estoy con ustedes y con mi like directamente. Bendiciones. Bienvenido Juan Antonio desde, desde Bélgica se encuentra. Y Patricia Guerra aquí está también con nosotros. Bienvenida también a María Alvarado que está acá en el, en la, en WhatsApp y me avisó que no, que no va a poder estar ahora con nosotros. A lo mejor nada más entra y nos da like y se va. Ok. Porque tiene una fiesta con su nietecita y le estamos dando también la bienvenida a ella. Y María Alvarado te pedimos de que le des un abracito a tu nietecita. Y Patricia Guerra aquí está, nos dice buenas tardes, saludos querida familia Agundis. Saludos. Seguidores y a cada uno de los moderadores. Saludos Pati, saludos a su mami también. Esperemos que usted y su familia se encuentren bien Pati. Saludos Pati. Lilia Barraza ya se encuentra aquí también. Ay sobrina. Y nos saluda, dice hola buenas tardes tía Odelia. Bienvenida y buenas tardes Lilia. Hola, ando acá ocupada en la, en la cocina. Lilia Barraza, Pati, este, a todos bienvenidos los que ya saludamos. Bendiciones, ¿cómo sigues Lilia Barraza? Porque andabas malita. Nos comenta María Pérez que sí, allá en Utah está todo cubierto de nieve. Sí, en ese estado. Ay Dios mío. Neva mucho, pero pues la gente que vive ya en esas, en esos estados como nuestra amiga María Alvarado, hay gente que vive así en, en estados donde neva y hace mucho frío, se acostumbra. Bueno, para nosotros que estamos acostumbrados al clima cálido de, el sur de California o la gente que vive en el, en el sur de la ciudad. Sí, yo ya me fastidié de traer suéter, así es de que yo me pongo mi blusa y aquí en la cocina se calienta bien bonito, mejor no me, me quito eso porque a mí me acalora. No sé traer suéter porque precisamente aquí en California no estamos acostumbrados a esos fríos que se vinieron tan horribles hace días, ¿verdad hijo? Ahorita está lloviendo allá afuera, está lloviendo. Pero el clima está, pero el clima está agradable. Está agradable el clima. Está a 57 grados Fahrenheit y para nosotros eso está perfecto. Pues sí amigos, como ya vieron este, en la foto, en la miniatura, en el título del, del en vivo de hoy, hoy se va a este, estar preparando unos sabrosos tacos dorados de papa. Así es, tengo comercial creo en mi, en mi. Esos tacos son ricos porque la sal que prepara mi mamá y los ingredientes que le pones lo que le da el toque rico y sabroso a estos tacos. Sí, es una salsa hervida como les enseñé la otra vez, la otra vez la hice con ustedes aquí en en vivo. En vivo, ¿verdad? La hicimos. Y lo tenemos. Es el primer video que hicimos cuando abrimos el canal de YouTube. Sí. Es la primera receta en el canal de YouTube de hace año y medio. Sí, tienes mucha razón. Es el primer video que hicimos, este, de recetas con sabor a México. Es de los tacos. Ahora vamos a volver a repetir ese en vivo. Son ricos, esos taquitos son sabrosos, taquitos de papa. Si no lo vio en el en vivo, la gente que todavía no estaba suscrita a nuestro canal o que todavía no, no tuvo oportunidad de ver ese en vivo, pues aquí lo va a ver otra vez. Va a tener la oportunidad de ver cómo se preparan esos ricos tacos de papa. Son tacos dorados de papa. Miren. Y ya va a ver todo lo que se le pone. Aquí tenemos los ingredientes que va a llevar la, la papa. La papa ya se está cociendo ahorita. Eh, ¿con qué más papi estamos cociendo? Ok. Estamos cociendo los jitomates para la salsa. Y este, tenemos también cociendo las papas. ¿Sabe por qué razón estamos cociendo las papas ahorita? Porque las tenemos que preparar en caliente. Tienen que estar calientes las papas recién, recién peladas. Eh, y apretarlas, apretarlas con este. Este, apretarlas, ¿verdad? Eh, porque allí le vamos a poner el queso. Va, va a llevar queso, perdón. Va a llevar queso rallado. Pero no todo, este es mucho. Este, no le dije a mi esposo cuánto y me lo, y me lo rayó todo. Bueno, como la mitad de este va a llevar. Va a llevar queso rallado. Es queso, eh, ¿de qué queso es? Es que queso Monterrey Jack, del que se usa para derretir en quesadillas. Es queso Monterrey Jack. Creí que era del otro. Es del que se hace en quesadillas. Va a llevar una zanahoria, una, nada más una, una zanahoria rallada. Un pedacito que le rayé también de, de repollo, bien ralladito, vean, como si fuera para el pozole. Va a llevar la mezcla, la mezcla de, de masa de, de papa cuando ya esté bien machacada. Va a llevar esta harina, esta, esta tacita de harina. ¿De cuál harina es? Eh, harina blanca de la de para todo uso. Esta. La marca que usted quiera, eh, agregarle nada más que tiene que ser una tacita. Esta tacita es, cuando ya esté todo mezclado, se la voy a poner porque esta tacita de harina ayuda a que la papa no se esparrame, no se salga del taco. Esta ayuda a que agarre una consistencia como un poquito plegostiosita para que no se salga la papa del taco. Le vamos a poner también, como todos los mexicanos, unos chiles, unos chiles picaditos. Este. Un serrano y un un serrano. Le dije a mi esposo, dame dos chiles, me dio un serrano y un calapeño, porque ahí tenemos de los dos, pero no importa, puede ser de cualquiera. Aquí tenemos también para la salsita, tenemos dos ajos ya peladitos y lavaditos, y tenemos un puño grandecito de orégano. El orégano es el que le da el sabor a esa salsa. Así que ya les presenté todo. La zanahoria, les mencionaste una zanahoria rallada. Ya. Y las tortillas, pues aquí las tengo, para cuando sea el momento, mi esposo las va a calentar, y ya calentaditas vamos a ir haciendo el taco. Bueno, ahora ayúdame porque ya me estoy enloqueciendo. Claro, vamos a seguir dándole la bienvenida mientras tú empiezas a preparar los, este, ya te enfoqué para que empieces a preparar los ingredientes. Aquí le vamos a seguir dando la bienvenida a la gente que se está conectando. Está con nosotros ya Eva, saludando a Juan Antonio. Gracias, Eva. O sea, ya lo habíamos saludado, que está en francés, nos saludó. Bonjour, nos dice Eva. Pues bienvenida, Eva, vas a comer unos tacos sabrosos, al igual que todos los que nos están acompañando. Juan Antonio nos dice. Papi, me das otro platito chiquito para poner los chiles picados. Siempre con mucho placer, ese equipo de chicas con sabor a México, son ustedes magníficos amigos. Gracias por sus palabras, señor Juan Antonio. Gracias, papi. Hacemos lo mejor. Que podemos en familia, en grupo para, para brindarles buen contenido, buenas ideas de cocina, buenas recetas de comida tradicional mexicana para que las hagan en casa también. Ajá. A ver. Como ven, el repollo pues ya está lavado. Le voy a quitar otras hojas de las que vienen gruesas en el repollo. Y aquí está también Patricia Saucedo, nos dice hola, buenas tardes familia. Patricia Saucedo, bienvenida. Bienvenida Patricia Saucedo. Nos da gusto tenerla de vuelta aquí. Bien, a nuestro, nuestro canal. También aquí está Leticia Aguilar. Hola, Leti. Dice, saludos familia, bendiciones para cada uno de ustedes. Yo como siempre no comento mucho porque siempre a esta hora me ocupo, pero los escucho. Mis más sinceros deseos para ustedes. Gracias, Leti. Gracias. Muchas gracias, Leti. Al rato que puedas. Ya sé que estás ocupada. Nos comentas qué es lo que cocinaste o lo que vas a hacer. Ajá, exacto. Alicia Vlogs, bienvenida. Ya dejo su like número 15. Bienvenida, amiga Alicia, por estar aquí con nosotros. Alicia Vlogs, este... Si no me equivoco. ¿Es nueva ella? No, ella es de Monterrey. Ella ha entrado con nosotros. ¿Ya? Sí. Ella es del estado de Monterrey. Yo le mandé, creo que yo la tengo en Facebook, en... Se me hace conocida. Yo, de tanta gente que platico con ella, Mayim, ya no me acuerdo de todas, fíjate. Y no quiero que se me olviden mis amigas por nada del mundo. Y Eva ya desde ahorita está apartando sus 20 tacos. Dice, quiero 20 tacos, Aurelia y Mauricio. Ahora sí te los podemos dar, porque van a ser muchos tacos. Ahora sí salen bastantes tacos. Ahora sí te los vamos a mandar. ¿Los quieres por UPS o los quieres por este... Por el otro, ¿cómo se llama el otro? No, no lo menciono. Bueno. Vamos por Paquetería Express. A ver. Por Paquetería Express. Alicia Vlogs dice, Sí, qué buena memoria. Sí, soy de Monterrey, México. Sí, este, mientras el canal, este, siga siendo así, no tan grande, ¿verdad? Que no entre tanta gente. Tratamos de recordar a toda la gente que nos visita, que entra, aunque, este, no, no siempre están aquí con nosotros. Sí. Me acordé de usted. Sé que usted, este, ha estado con nosotros. También hemos visitado su canal. Usted tiene su canal también de YouTube y nos da gusto tenerla aquí. Dice Pati Guerra que si estás enfermo. No, no estoy enfermo. un poco ronco, tal vez, nada más, pero no. No me siento enfermo. Gracias a Dios. Marilu Porras, tía Udelia, Mauricio, tío Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde estamos? Marilu Porras, aquí estamos, mira, esperamos a ustedes. ¿Dónde estamos, Marilu? A Juan Antonio, a Alicia Vlogs, dice que muchos saluditos desde Bélgica, hermosa amiga. Allí Juan Antonio está saludando a Alicia Vlogs. Alicia Vlogs tiene canal, ¿verdad? Sí, ella tiene canal. Tiene canal, es cierto. Quien guste visitar el canal de nuestra amiga Alicia Vlogs, ya saben, ella también es creadora de contenido. Ella está en el norte de México, en Monterrey, así que quien guste visitar su canal también, los invitamos para que visiten y vean el contenido que ella sube. su link, ¿no? Ella para que se pueda suscribir también más fácil. Así la pueden encontrar como Alicia Vlogs, así está en YouTube. Arriba al norte, arriba al norte, sí, raza. Vamos a apoyar al canal de nuestra amiga Alicia Vlogs. Ok, Alicia, ahí vamos. Les invito a nuestros, a nuestra familia que cooperen también, que vayan a tu canal. Dice Patricia Guerra, no estoy segura, te escuchas un poco ronco. Sí, no sé si es por el cambio de clima. Está llorando. Ya me, ya me enfermé mucho el año pasado, espero no volver a enfermarme. No, ya no, hijo mío. Porque ya estoy cansado y fastidiado de estar enfermo, pero. Y yo, dímelo a mí. Esperemos a Dios que no. Qué bien, Eva, estás practicando tu, tu francés. Tu francés. Practica con Juan Antonio, él habla francés. Ándale. Saludando a todos. Bonjour, dice buenos días, saludándolos a todos. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, monsieur. Todos queremos hablar francés, pero no, yo no sé francés. Sí. Ni. De nada Alicia Vlogs, ya sabe que este, si no nos apoyamos entre nosotros mismos, pues este, es más difícil. Estamos perdidos. Es mejor crecer juntos, ¿verdad? Crecer juntos en nuestra aventura aquí de YouTube, de las redes sociales, para que crezcan nuestros canales, que crezca nuestra audiencia, para seguir compartiendo el contenido que creamos y la gente pueda acompañarnos, que más gente se agregue, se una a nuestros canales. Dice Marilu Porras, que ya con Alicia Vlogs hace tiempo. Sí, ella tiene, si no mal no recuerdo, hace meses, que entró todavía ni, no llegábamos creo ni a los dos mil o tres mil cuando suscriptores, cuando ella. Cuando ella llegó, ¿verdad? Cuando ella entró a saludarnos y la primera vez, si no mal no recuerdo. Aquí está Victoria Guerra, mira, aquí está. Victoria Guerra, mi niña preciosa. La hija, hija de Patricia Guerra, aquí está. Ella es mi niña. Bienvenida, mija, aquí estamos. Hola Victoria. Saludos a tu papá Victoria, a tu papá y a tu mamá. A su mamá. A tu abuelita, a tu familia total. Aquí está ella, mira, ella te está mirando, te está leyendo. Besos, besos, nena. Gracias por estar con nosotros, por venir a saludarnos, gracias. Mi niña preciosa. Yo la cuidé a ella, yo fui su babysitter de ella. A Victoria, ahora ya está grandota. Victoria ya no me viene a ver, ya no extraña a ella. Así es, qué bueno que estás aquí acompañándonos, Victoria. Tiene que venir a que le enseñe yo a hacer de comer, me dijo. Y Xochitl también, bienvenida, nos dice, buenas tardes, bienvenido. A mí me da, Xochitl. Bendiciones para todos, igualmente a Xochitl. Sí. Buenas tardes y bendiciones para usted y para toda la gente que se encuentra aquí con nosotros. Sí, papá y sal. Hola. Ponle chiles de los tostados, pero muy poquitos, muy poquitos, porque esa no va, esa no va a aplicarse. Los chiles de los tostados, esas. La que se mueva bien movida. Ahí está Eva, para que practiques, mira, con el señor Juan Antonio, te está escribiendo en inglés, en francés, que diga. Sí, perdón. Para que leas ahí, practiques lo poco que has aprendido en francés, ahí lo puedes practicar con el señor Juan Antonio. Ándale, ya viste. Lo más que después yo no voy a saber ni lo que se dicen entre ellos. Dice, buenas tardes, bendiciones, hermosa familia, los quiero mucho, nos dice Xochitl. Hola, hola Xochitl, mire, estoy partiendo el repollo, porque vamos a hacer unos taquitos bien ricos de papa. Ah, ¿dónde están las papas de la flaquita? Tienen que estar bien cociditas para ponerlas, machacar bien con el aplastador de frutores. Sí, así es Daisy, nos dice Daisy. ¿Daisy ya llegó? Yo esperando mi saludo y nada, pero me acordé que tengo que escribir, así es. Entonces, todos los que estén aquí, amigos, déjenos, para que nosotros sepamos que ustedes están aquí con nosotros, aunque sea salúdenos, díganos hola, aquí estoy, un saludo, hágase presente y solamente así sabemos quién está aquí con nosotros. De otra manera, solo vemos un número, como ahorita vemos 16 personas que están aquí conectados, pero tal vez nada más son como 8 o 9, la mitad que están comentando. Las otras 8 o 9 personas no sabemos quiénes son hasta que nos dejen un mensaje, pero qué bueno que te acordaste, Daisy, y te mandamos un saludo para ti y para tu familia hasta Maryland. Hasta Maryland, vamos, saludo de parte de Recetas con Sabor a México, aquí de parte de la familia. Daisy, estamos contigo, ya sabes, no hay problema, un saludo muy afectuoso para ti. Y para su niño, para su niño, para su niño de 4 años que también se pone a vernos con ella. Y su esposo, también hay que saludarlo. Oh, pues su esposo es mexicano, ¿verdad, Mauricio? No, Mauricio. ¿No? Ok. Pues aquí estamos en la tarea. Estoy aprovechando ahorita el tiempo de picar este repollo, mientras mi esposo, este, ya cuando pelea las papas, este, para machacarlas. A mí me gusta mucho el repollo, me gusta mucho usar el repollo en la cocina. Las zanahorias, todo es muy rico. Y el repollo es riquísimo en los tacos, ¿sabes? Me gusta más el repollo en los tacos que la lechuga. Le da un buen sabor. Platíquenos, ¿qué van a hacer ahora en el fin de semana? Y como siempre, aquí les voy a dejar la encuesta, amigos, para que participen, para que voten. Y nos hagan saber, a ver si les parece bien esta receta o no. ¿Les gustan los tacos dorados de papa? Que es exactamente lo que se está preparando el día de hoy. A mí casi no, fíjate. No salen muy ricos. A mí casi no, a mí me fascinan. Sí, son riquísimos. Lástima que no lo podemos hacer seguido, los hemos hecho, ¿qué? ¿Tres veces al año? ¿Dos o tres veces al año? No, dos. Dos veces al año las hicimos, la primera vez, y luego lo hicimos en un en vivo, ¿verdad, hijo? Así es, nos comenta Pati Guerra, dice, yo no tengo planes porque está encerrada, ya enferma desde el miércoles. Ay, Pati, se enfermó. Pues esperamos que se, que se recupere pronto, Pati, si es gripe, si es una infección de las veas respiratorias, cuídese mucho, tóme test, si es necesario vaya. Al doctor para que le den antibiótico, si es infección, y cuídese mucho. Gracias, papá. Tóme test, tóme test de, póngale canela, miel y limón. Y cuál es el que usas tú, el jengibre, el ginger. Jengibre, sí, el ginger me gusta a mí. Le ayuda a relajar su garganta y le calma la tos. Aunque a mí ya no sé ni cuál es el que me va a hacer bien, ni cuál es el que me hizo, ni cuál nada. Yo sigo ronca, a veces me estoy ronca, a veces estoy bien, no, no sé. Ese, Pati, que le encantan los tacos de papa. Sí, yo sé. Dígale a Victoria que ponga bien, que pele bien el ojo ahorita para que vea cómo los hago, para que se ponga a hacer unos taquitos, Victoria. Sí, Daisy, gracias, tío, los aprecio mucho. Igualmente, Daisy. Gracias, Daisy, también nosotros. A todos ustedes, se les quiere, se les aprecia y nos da mucho gusto que estén aquí acompañándonos. Saludos hasta Maryland, saludos hasta allá con todo y tu familia, un saludo muy afectuoso. Cuídense de este frío. Bienvenida, tía Elvia. Nos dice, buenas tardes, familia de recetas con sabor a México. Bienvenida. Va a estar rica la receta, taquitos dorados. Sí, tía, son muy ricos. Bien ricos. ¿Cuántos va a querer? Bienvenida, familia. Desde allá, desde Sináparo, Michoacán. Bienvenido, ya saben, Sabino. Aquí estamos. Sí, Elvia, aquí estamos, cuñada. Ah, pues usted puede aprender inglés, Juan Antonio, y Eva puede aprender francés. Claro. Así sí, si practican los dos, ella le enseña palabras en inglés y usted le enseña palabras en francés y así mutuamente aprende. Sí, no, que sus palabras de inglés de don Juan Antonio dice ayududú y dice que con ayududú dice todo. El otro día nos dijo, ¿te acuerdas? Yo digo ayududú dice, ese es mi inglés. Dice Xochitl que ella quiere tres tacos. Tampoco, Xochitl, ahora va a haber muchos. Está bien, gente que no quiere comer mucha tortilla y mucha papa, está bien, dos, tres tacos para que los pruebe y vea qué sabrosos están esos tacos. Ella es muy delgadita, Xochitl, es muy delgadita. Sabe que cuide su figura. Dice Angelina Cermeño que a ella le gustan mucho esos tacos también. A mí también. Y Alicia, nuestra amiga Alicia de Alicia Blocks nos dice que ella quiere cuatro. Está bien, ahí se los voy a mandar. Le cambiamos un plato de cuatro tacos dorados de papa, amiga Alicia, por una buena carne preparada ya al estilo Monterrey, ¿qué le parece? Sí, hombre. Son famosos por las carnes. Qué rico. Que cocina la machaca, a mí me gusta la machaca. Yo nunca he probado eso, fíjate. No, pues eso es allá típico de Monterrey. Yo nunca lo he, el cabrito y todo, yo nunca lo he probado. No, esos son platillos típicos. Para que vean que somos mexicanos y no todos tenemos lo mismo en la cocina. No, es que es imposible porque cada estado tiene sus platillos. Claro. Cada estado tiene sus platillos, tiene sus tradiciones, sus propias comidas. Aunque somos un solo país, pero cada estado aporta algo a la gastronomía tan diversa y tan sabrosa y rica que tiene nuestro país. Así es. Emma Pérez nos dice, dice, a mí me encantan y sí, bien dorados, por supuesto, qué delicia. Sí, tienen que ir doraditos, que queden crujientes. Después ya se les pone su salsita, se les pone crema y este, ¿qué más lleva? Crema, queso y crema y no tanto, sí, porque lo demás, los ingredientes van en la papa, van a ver ahorita lo que le va a poner normal, queso, mayonesa, le va a poner este, la harina que va a usar para que agarre una consistencia, la papa así un poco chiclosa para que no se salga, como ella les decía, no se salga la papa. Cuando se está cocinando, no se salga del taco, queda un poco más pegajosa, sabe rica porque lleva queso, lleva mayonesa y este, lleva zanahoria, la zanahoria rayada que ya rayó y lo demás, la col o el repollo, este, va ya, eso lo lleva aparte. Ya que estén los tacos dorados, ya cocinados, le ponemos un poco de crema, la salsita roja que se va a hacer y un poco de col, de repollo. Nos dice Patricia Guerra, ok. Hay que mencionarles lo que lleva esas salsas que están haciendo. Ya les mencioné, lleva el orégano, los dos ajos, sal y este, esto. ¿Y de cuáles chiles están usando? De los tostaditos que hay en tostados, de los chiles del guapo, ¿qué es el guapo? ¿Qué chile es? Chiles de árbol. Chiles de árbol. Tostados, son chiles de árbol tostados, de esos que ya venden en el mercado, ya los venden tostados. Le pusimos unos seis, porque esta salsa no va tanticosa. Ah, mira, Pati, dice que ella quiere seis para comer y seis para llevar. Ándale. O sea, una docena, como si fueran tamales, Pati. Son muy pocos, este, como te dijeron, tomates, la sal, ya le puse la sal. Aquí está la salsa, vean. Aquí está la salsa, y está muy descolorida, porque los jitomates están muy descoloridos, nos lo están dando verdes, casi verdes, ¿verdad? No hay, este, está buena, ya le sale y todo, no, yo no la puedo probar, porque a mí luego me ataca la tos. Emma, ya se la antojan con una Coca-Cola. Una Coca bien fría, ¿verdad, Emma? ¿Está segura? ¿Una Coca-Cola? Así que este es la quito de las papas. Alicia Blox nos dice, claro que sí, la intercambio cuatro taquitos por carne asada. A nosotros nos encanta hacer carne asada acá en el sur de California, en el verano. Se usa mucho aquí en California hacer este... Deja que se abran, que se explica. Carne asada, pero me gustaría probar así el estilo Monterrey, que son famosos por sus cortes de carne y su rica carne asada que hacen allá. Sí, sí. Su machaca, el cabrito, y no sé qué tantas, este, comidas tienen allá también. Dice Juan Antonio, pidan sus platitos antes de que Faustino llegue. Él siempre pide varias toneladas. Sí, nuestro amigo Faustino y Eva nos quieren dejar sin comer a todos, pero no, para todos va a alcanzar. Hay para todos. Así que de eso no se preocupen, va a haber suficientes tacos. Miren, aquí hay muchas tortillas y si necesitamos más, sacamos más para hacer los taquitos de papa. Flaco, este, vamos a poner este en agua. Acuérdate que lo vamos a poner en agua para que se esponga y después lo ponemos aquí. A ver, pues ya veo que la mayoría va, ya van 21 personas que votan en la encuesta. La mayoría sí les gusta los tacos dorados de papa, nada más al 5% no. Ah, al 5% no. No, pues hay gente que no le gusta la papa. Bueno, está bien, no hay problema. Pero es bueno saber este, los gustos de ustedes, los gustos de la gente que se conecta aquí a nuestros en vivos para saber qué le gusta, qué no le gusta. Y compartir aquí nuestros gustos entre todos. También comparto a los que estén cocinando, amigos, o si ya cocinó este fin de semana, compartan con nosotros qué va, qué es lo que van a comer en casita. Vamos a dejar la encuesta unos minutos más para que más gente vote, porque sigue entrando gente. Algunos entran, otros salen, pero para que la gente tenga oportunidad de votar y así saber a cuántos de ustedes sí les gustan estos ricos tacos de papas dorados y a quiénes no. Como siempre les recuerdo que este espacio es para que ustedes platiquen y den sus opiniones, qué están comiendo, si quieren compartir, nos hacen el favor de decirnos qué es lo que están almorzando, qué es lo que están comiendo, para compartirles aquí el chat. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, guapas, para que se le mola. Echele más agua. Pura fría, papá. Ya. Pura fría. En unos 10 minutos lo sacamos, lo cuelas y lo ponemos en este. Saludos y bendiciones también para usted, tío Ubaldo, nos da gusto que nos acompañe. Ya llegó tío Ubaldo. Bienvenido. Qué milagro, tío, ya nos había abandonado. ¿Dónde andaba? Por ahí nos dijeron que usted andaba, ¿en dónde dijo? ¿En dónde andaba? En Cancún, no, sí, en Cancún. Ha de haber estado bromeando. Que andaba de vacaciones. A ver, díganos, ¿no nos invitó? A ver, y Patricia dice que ya puso el canal en la televisión y hasta su perrito, su perrita, Sharo, nos está viendo. Órale, un saludo para la perrita. Dígale que Kuki le manda saludos. Y a tú también le manda la Kuki, saludos. Que le manda dos mordidas y tres ladridos. La Kuki está ya como doncella en mi cama, acostada así, de ladito. Es friolenta la Kuki, es un perro chihuahuita, chiquito y muy friolenta la carija. Así es. Sabes que quería yo. Maríma Pérez nos comparte, dice que ya hizo un caldito de res. Ay, ya tengo ganas. La próxima semana vamos a hacer un caldo de res, se los aseguro. Porque yo ya tengo ganas, ya antes de que se vaya el frío, me voy a hacer mi caldito de res. O hacemos el caldo, el mole de olla, mi hijo, el mole de olla es como un caldo de res. Pero lleva chile guajillo. Este, para, para agarrar sabor, es muy diferente el, este, como nos platicó, creo que Marilu Porras no lo trae. Papi, me das un guante, por favor, de esos, para no, para no, este, enchilarme los dedos, porque luego me agarro los ojos sin querer. Nos dice tú, Waldo, que andaba en unos trabajos en Fresno, California. Sí, yo me imaginé que cuando nos dijo, este, su amistad, Faustino, dice que andaba en Cancún de vacaciones. Y ojalá, ojalá, ojalá si se haya ido el tío y su esposa a darse unas vacaciones, pero. Ahorita que hace frío aquí en California, tío, no caerían mal. Andara por ahí en Cancún o en Vallarta o en Los Cabos, dándose una bronceada allá en el calorcito de las playas mexicanas. Exacto. Quitarse uno el frío. Pero nos da gusto verlo aquí, tío Waldo, saludos a su, a su señora también, a la tía Maggie y a toda su familia. Sí, tío Waldo, saluditos para todos. Se los quiere y se las aprecia a ustedes y a toda la gente que es parte de este canal. A ver, dice Pati que nos mandó la foto. Ahorita la busco, Pati, para enseñárselas aquí. Y Leti nos dice, yo estoy haciendo costillas en salsa de morcajete y una sopita de fideos y frijoles de la olla. ¡Ay, ay, ay! Qué sabroso, Leti. Qué rico, rico eso. Una comida típica mexicana, casera. Así se come sabroso en los hogares mexicanos. Unas costillitas en salsa de morcajete con una sopa de fideos y frijolitos de la olla. ¡Qué rico, Leti! Son las tortillas y qué sabroso. Me da envidia, Leti. En la buena. Te cambiamos también a ti, Leti, unos seis tacos por un plato de lo que estás cocinando. Se nos antoja. Dice Marilu Porras, el caldo de res es muy rico, solo con cueza y cilantro. Sí, a mí me encanta. Solo con cueza y cilantro. ¿Qué es? Creo que no conozco la cueza, Marilu. ¿Tú conoces la cueza? Tal vez la conocemos, pero no de ese nombre. Dice que es rico solo con cueza y cilantro. Como todos, toda cocinera, toda ama de casa tiene su forma de cocinar. Ah, mira, nos dice aquí Marilu Porras, la cueza es la raíz del chayote. Oh, la raíz. Por eso no conocemos esa palabra. La cueza es la raíz del chayote. O sea, que a ella le gusta el caldo de res con la raíz del chayote. ¿Y con qué nos dijo? Con cilantro y con cilantro. Sí, eso sabemos, como les hemos dicho antes, nuestra amiga Marilu, ella es del sur de México, con la frontera con Guatemala y es del estado de Chiapas. Y lo que es Chiapas y Oaxaca tienen, vamos a decir así como su macro cultura. Porque esos dos estados tienen tantos lenguajes autóctonos, tanta comida tan diferente que es a la del resto del país, que también ellos tienen sus platillos y cocinan tal vez platillos típicos de México, así como caldos, quenchiladas y todo, pero a su propio estilo. Sí. Usan obviamente verduras y cosas que solo se dan en esas áreas y le llaman diferente, como la gente de Oaxaca, dicen que no les gusta que digan que queso oaxaqueño, dicen, no le decimos nosotros así, le llaman quesillo. Ellos dicen quesillo y el resto de México decimos queso oaxaca, entonces le llaman quesillo y es tan rico ese queso. En San Luis Potosí se le pone una, una, que parece tuna, pero no sé si se llama joconostre o soconostre. Joconostre se llama. Y esa tuna le da un sabor bien riquísimo con, con, le ponen, con, las verduras que se le pone, ¿verdad? Papa y zanahoria y todo, porque le ponen el joconostre. Chayote te hace le ponen calabazas. Y es lo que le ponen allá en San Luis Potosí, bien rico. Al mole de olla también se le pone joconostre. Ah, sí, mira, sí nos está viendo este Charo, la perrita de, de, de Pati. Ay, qué hermosa. Mira, te está viendo la perrita. Ey, ey. Ahí nos está viendo Charo, Sombra se llama, mire, la perrita de, de nuestra. Sombrita. Amiga y suscriptora Patricia Guerra, ahí está, mire. La pequeña sombrita. Hasta la perrita va a aprender a cocinar. Se le han de estar entojando esos tacos de papa. Ella ya ha venido aquí a la casa, ya la conocemos, ya ha venido aquí. Gracias por compartir este. Pati y Victoria, creo. Charo ya está, nos está viendo en la tele y se le está entojando la comida. Yo creo que aquí está ya el chile picado para ponerle a la papa y está también listo. Eva dice que es lo que comió hoy. Eso comió ella para la hora de la comida, comió caldo de res. Qué sabroso, Eva. Es muy rico. A mí me encanta el caldo de res. Me encanta con la zanahoria. Lo hacemos para la semana que entra. Sí. Pero lo tengo que hacer primero y luego ya nada más comérmelo. Porque, este, en el envío, pues no les puedo enseñar cómo se hace el caldo. Porque es muy tardado. Yo lo hago en dos horas el caldo. Es como cocer frijoles de la olla. Porque no lo, no lo cozo en, en este, ¿cómo se llama? Bueno, no lo cocemos en olla de esas de vapor. De vapor. Expres. Nos dice Leti, dice, no sé de dónde son las enchiladas que llevan canela, pero están riquísimas. Ah, no, pues a ver, ¿tú has escuchado de alguna parte de México donde preparan las enchiladas con canela? No, no, no. Oh, yo no las he probado esas, Leti. Nunca, Pati. Se me hace muy raro porque nosotros comemos pura. Oh, Leti. Oh, no. No, nunca las he probado. No, no las hemos probado nosotros tampoco, Leti. Y no sabemos de dónde son. A ver si alguien sabe. Para que nos comente porque no, no las he probado. Las que sí he probado, pero hace mucho tiempo ya, son las enchiladas al estilo yucateco. Fuimos a un restaurante hace mucho tiempo con un grupo de amigos. Estaba hablando hace más de 20 años. Y pues, verdad, es un restaurante mexicano, pero yo no conocía todavía, no estaba al tanto de qué tan diversa es nuestra gastronomía, que en cada estado se prepara diferente cada platillo. Aunque le digamos, oh, unas enchiladas, algunos los hacen picosas, otros los hacen verdes, otros rojas, otros dulces. Y en ese caso me tocó pedir unas enchiladas rojas. Dije, unas enchiladas rojas. Dije, me las van a traer picocitas, sabrosas. Y no, para mi sorpresa, unas enchiladas bien ricas, pero con una salsa como caramelizada y dulce. No era picosa. Y me gustaron mucho, eran de pollo, pero eran al estilo yucateco, de Yucatán. Entonces, allá en esa parte se preparan así. No sé si toda la gente las prepara así o solamente algunas personas. Es lo que me gusta de nuestra comida, que no nada más por ser tacos, en todas partes se preparan igual. Cada estado de México prepara los tacos de diferente manera. Las enchiladas de diferente manera, el pozole verde, pozole blanco, pozole rojo, de diferente manera. Así es, es cierto. Y nos dice Marilu Porras, dice, lo vienen a vender a la ciudad y es muy cara un pedazo de cueza. Cuesta 100 pesos y también se hace rellena de quesillo y jamón y luego capeadas. Mira qué bonito. Entonces la raíz se come, fíjate que es cara. Yo no me imaginé que era cara la raíz del chayote. O sea que lo pueden hacer también, mira, nos comenta Marilu, se hace rellena también de quesillo, de lo que conocemos la mayoría como el queso Oaxaca y jamón y luego también se pueden capear. Pues me quedo con la boca abierta, Marilu, porque esa cocina no la conocía yo. No, pues es la cocina del sur de México. De Xiapaneca, ¿verdad? Xiapaneca. De eso se trata, amigos, claro, porque nosotros, aunque somos los creadores del contenido, como les decimos, tenemos más la influencia, mis padres, mi familia, de lo que es la Ciudad de México, del Estado de Michoacán y del Estado de Guadalajara, que es donde más tiempo radicamos y vivimos en México. Entonces esa es nuestra influencia de la gastronomía mexicana, pero eso nada más es como el 5 o 10 por ciento. Cada Estado del Norte, del Centro y del Sur de México tiene sus propios platillos y aquí nos está comentando Marilu Porras también otros platillos que se pueden preparar. Así es. Hasta con la raíz del chayote, que yo jamás había escuchado eso. Dice el tío Ubaldo y sus aventuras. Tío Alberto, bien trabajador. Oh, aquí estamos, mirá. Tío Ubaldo y sus aventuras. Gracias, gracias. Lucía, Leticia Aguilar, me da gusto. Se están saludando. Pues a ver, vamos a terminar la encuesta. Ya votaron 23 personas. Pues lo bueno es que la mayoría de ustedes sí les gusta. Les gustan los pacos dorados de papa. ¿Todos? ¿Todos? Ok. Ahí está el 95 por ciento, solo el 4 por ciento puso que no le gustan los pacos de papa. Aquí están las papas ya cocidas, bien calientitas. Y mi esposo me va a ayudar a machacarlas porque yo no puedo con mi hombro. Así que tú papi, tú te las llevas a la mesa de él, por favor. Y ahí está mi hijo. ¿Me ayudas, por favor? Y este. Sí, así es, Emma Pérez. Somos una familia unida y pues este proyecto es de familia. Y aunque mi hermano no salga. Él nos apoya. Él tiene obviamente su trabajo a tiempo completo fuera de casa. Él nos apoya al 100 aquí a nosotros. Tengo la ventaja de trabajar desde casa y de estar apoyando a mis padres con el canal. Desde que echamos a andar este proyecto, yo pues me gusta. Y qué bueno que me gusta ayudar con la edición, con grabar, editar, hacer todo lo que es el aspecto técnico del canal. Y me gusta apoyar que... Nunca habíamos trabajado así en familia. Nunca había... Cada quien por su lado. Mi mamá salía a trabajar, mi papá nos... Cada quien por su lado. Bueno, pero es algo bonito que nos ha hecho unirnos más. No machacar nada más bien machacar. Porque nos toca pasar más tiempo juntos, trabajando juntos y trayéndoles... Por favorcito. Recetas y platillos sabrosos de la cocina casera mexicana. Me gusta el queso. Bienvenido, Juan Pablo Acosta Lara. Dice, ya llegué. Saludos desde Ciudad Juárez. Hola. Desde Ciudad Juárez, ¿es él? Creo que ya te habías conectado tú antes, ¿verdad, Juan Pablo? Sí. O no. Sí, sí se había conectado ya. Si es así, pues bienvenido de regreso. Y si no, pues qué bueno que... De todas maneras, es bienvenido siempre. Que te conectas y eres bienvenido aquí al canal, Juan Pablo. David Machacar. Ok. Ok. Pues aquí, como ven, aquí tenemos ya las papas. Dame mi guante, papi. Yo no aguanto. Porque el otro lo tiré. Por favor, viejito. Ah, pero qué bueno que nos dijo, Pati. Dice que su mamá nos está viendo también, pero tenía problemas para hacer su comentario. Sí, a veces fallan las plataformas, pero... Dame una cuchara, por favor. Qué bueno que usted no lo hace saber, Pati. Para mandarle saludos a su mamá, María Marcelo, que también nos está viendo. Ya le mandé el comunicado a ella, el enlace para que nos viera. Pati, ya la tengo de amiga también a su mamá en Facebook. Así es de que... Ok. Así que saludos a mi amiga, María Marcelo, ¿verdad, hijo? María Marcelo es la mamá de... Sí, a María Marcelo. Le voy a poner... Dos cucharadas de mayonesa, ¿ok? Si le hace falta, le pongo más. Le voy a poner... Esto es lo que se tiene que derretir. Le voy a poner este queso. Así. Que no lleve tanto queso. Mira, papá, este te lo doy. Para que lo pongas en una bolsita, por favorcito. Y para que lo guardes. Vamos a ver. Nos dice Marilu Porras comentando acerca de eso de la cueza. Dice que lo empiezan a cosechar a partir de noviembre. Y es una temporada corta que se puede comer. Oh, por eso. Ok. Es de temporada nada más y es muy corta. Sí, por eso es caro, porque es escaso. No se puede comer en cualquier temporada del año. Le vamos a poner los chilitos picaditos. También. Uno serrano y un jalapeño. Ahí van. Pues bueno. Puede usar dos jalapeños o los serranos. Mi esposo me lo dio así, porque ahí había... Le vamos a poner... Ya está aquí. También lo voy moviendo un poco. Le vamos a poner también la harina. Una poca de harina para que amacice. Ahorita la voy a mover yo con el guante. Me voy a poner el guante porque es necesario. También le voy a poner la zanahoria. Le piqué una. Fue una, pero lo voy a poner menos. Para que no... Va rayada la zanahoria. Sí, va rayada. Esta va a ir menos. También le voy a poner el... 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 Coliflor, no. Se nos olvida. El repollo. Ni Mauricio se acuerdó tampoco. También va a llegar... Llevar poco. No, no mucho. Más que raya uno siempre de más. Se fijan como todos los... Este... Ahí le vamos a poner... Esto. Aparte del chile que lleva. Para que le dé sabor y color. Le vamos a poner un poco de chile. Para que se enchilen. Le da sabor también al... Y ahora... Lo que voy a hacer va a ser esto. Es salsa tapatío. Es una salsa roja picosa que venden aquí en Estados Unidos. Sí. Como la salsa amor o la salsa valentina que encuentran en México. Así es. Ahora pues voy a dejar la cuchara de lado. Porque no puedo con la cuchara. Está muy este... No, esto ya es fácil. No, mi amor. Ya está batida. Él ya la batió. Ya nada más yo suena que le tengo que dar aquí. El final. Y aquí está también la tía Maggie. Aquí está Maggie. Hola, tía Maggie. Maggie Muñoz. La esposa de nuestro... Tío Ubaldo. Bienvenida. Bienvenida, familia. Dice Maggie Muñoz. Cómo perdernos esas delicias de ustedes. Saludos. Ya vieron. Miren, aquí están aprendiendo. Qué bueno que aquí están acompañándonos. Cómo hacer unas tacos de papa. Diferente tal vez a como usted los ha hecho. Sí, ya ven que no nada más es papa así cocida, ¿no? Todos los ingredientes que lleva. Una zanahoria rallada. Ya le puso harina a mi mamá. Le puso también los chiles. Un chile jalapeño. Un chile serrano. Y también lleva dos cucharadas de mayonesa. Y le puso un poco de repollo también. Ah, está bien. Aquí ya estuvo. Ya está bien revueltita. Ahora ya me voy a poner a hacer... Papito, por favor caliénteme las tortillas. Porque ya vamos a empezar a hacer los tacos. Bueno, como verán ya está. Me quito el guante. Lo aviento a la basura. Y me voy a poner a hacer mis taquitos. Ahí están las... Oye, ¿se agarraste papi las tortillas? Gracias, amigo Juan Pablo. Acosta Lara ya dejó su like número 25. Gracias, amigo. Bienvenido seas nuevamente. Sí, ya ha venido, ¿verdad? Claro, aquí está el tío también saludando a su esposa. A la tía Maggie. Aquí está Maggie Munoz con nosotros también. Nos da gusto tenerlos aquí, tío. Sí, muchas gracias. Tía Maggie. Es un gusto recibir una familia que también tiene su canal. Y les invito a nuestros visitos. Queremos aquí a nuestra gente que también lo apoyen a él. Aquí estamos, tío Waldo. Gracias por venir con su familia. Hay que ayudarnos uno al otro. Ahí estamos. Sí, así es, Leti. Leti hace un comentario. Dice Emma Pérez. Dice, somos una familia sin fronteras. Dice, los mexicanos. Nos abrazamos a nuestros hermanos de cualquier país. Así somos los mexicanos. Y qué bueno, porque los extranjeros lo dicen. Mira, mira quién está aquí, Mauricio. Luis Ángel Barajas Vázquez. Saludos, Juan Antonio. No lo habías visto. ¿Sí? Este, sí. Luis Ángel Barajas Vázquez. Saludos, tío Alberto. Es este, Anita. Bueno, ok. Estamos saludando a Anita. Está con el nombre de su hijo, Luis Ángel Barajas. Saludos, Luis Ángel Barajas. Ya lo saludó el tío Waldo. Es su hijo de la amiguita, mi sobrina, Anita, la del Piolín. Ella está enferma y ella no se ha podido conectar con nosotros porque ella está enferma de... Ya saben, los que están aquí presentes, que está enferma físicamente de su columna y también está enferma de migraña. Y a ella le duele mucho los ojos. No puede ver la claridad de la televisión, de los focos y todo eso. Entonces, ella se ha abstenido a entrar, pero sabemos que nos apoya. Muchísimas gracias y bienvenida, Anita. Te queremos con todo nuestro corazón y te hemos extrañado mucho. Besitos y abracitos, mija. Te queremos. Sí, así es, Anita. Nos da gusto verla aquí y esperemos que si se ha encontrado mal de salud, que Dios permita que se mejore, que se recupere para que pueda estar bien para usted y su familia y nos pueda seguir acompañando en las transmisiones en vivo. Así es. Y como sea referencia al comentario de Leti, de que sí, la mayoría de gente que visita México, de otros países, eso lo dice, que les gusta que los mexicanos nos gusta ser acomedidos, que somos hospitalarios y eso es algo bueno, algo bonito que tenemos los mexicanos. Sí, dice, dice Anita, que nos extraña mucho y que nada más vino a saludarnos. Muchísimas gracias, Anita. Gracias por entrar. Sabes que también te extrañamos muchísimo. Ese carácter tan lindo que tienes, que Dios ha puesto en ti y ese corazón tan hermoso también. Que Dios te bendiga, que Dios te alivie de esas males que tienes. Le pedimos a Dios con todo nuestro corazón por ti. Dice Tío Ubaldo, los felicito, están cocinando bien rico. Sí, hombre, mire cómo quedó, mire cómo quedó la masa. Ok. Saludos para usted y para su familia, Anita. Que se encuentre bien y gracias por pasar a saludarnos. Gracias, Anita. Que se mejore, que se sienta mejor. Este, necesito, ¿sabes qué? En qué ponerlas, papi, en un traste y una servilleta. Y cuando puedas, cuelas el, 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 este, ¿cómo se llama? El repollo. Y pones aquí, mira, pones en un traste más grande, donde tú quieras, por favor. Angelina ya tiene hambre, ya dice que ya quiere dos tacos. Ya me lo van a estar, este, Angelina, para que se vayan formando. Con su platito en la mano, cada quien váyase formando para que pasen por unos tacos, ya que estén. En un ancho, papi, y en un ancho, dos coloraditos. En ese lo vamos a poner. Con la servilleta, mi hijita aquí. Sí, nos da gusto a muchos, este, verla por aquí, Anita. De las que tenemos, papá. Sabemos que no ha estado bien, no la hemos visto en semanas, pero nos da gusto que haya pasado saludarnos. Gracias, Anita. A la demás gente del canal. Y nos da mucho gusto verla y saber que, que está aquí con nosotros, aunque sea por, por poco tiempo. Aquí vamos a ponerle la, me dijo Juan Alberto la otra vez que hice, que no les pusiera mucha. Y le puse mucha porque como a mí me gusta. Bueno. Aquí están los taquitos, mire. ¿Usted se pone palillos? Si quiere, sí, si quiere, le podemos poner un palillito aquí en medio, para que no se, no se abran los taquitos. No se abran, porque se abren los taquitos. Dame los palillitos. Ya que estén dorados, ya se le remueve el palillo antes de comérselo, solo para que no se le salga la papa. Ahí está, mira, ahí están, ahí están los palillos. Ahí se ve, gracias. Nos dice Maggie Muñoz, muchas gracias, señora Audelia, Alberto y Mauricio, es un honor poder estar en este en vivo. Los queremos mucho. Y para nosotros es un honor que ustedes estén acompañándonos. Gracias por su apoyo, aquí estamos trabajando para ustedes, mire. Ahorita van a ver, apenas se está poniendo bueno esto. Apenas empezamos, eh. Ya está en fila, Emma Pérez, va a ser la primera. Así que a usted le van a tocar los taquitos. Emma Pérez le van a tocar los primeros. Los primeros, le van a tocar los primeros taquitos que van a salir bien dorados de la sartén. Yo siempre acostumbro a ponerle un, un, este, un palillito aquí. Se lo deja larguito para que lo pueda quitar cuando ya vaya a comer, porque no podemos, este, exponernos a que se nos vaya el palillo. Miren. Ahí está el palillito. Bienvenida Eli Álvarez, nos dice, bonita tarde, familia hermosa. Eli Álvarez, bienvenida. Bienvenida Eli, bonita tarde para usted y para su familia también, qué bueno que nos está acompañando. Y gracias por los mensajes que sí los leemos ahí. Sí, sí los leemos. En los videos que, que nos dejan mensajes, sus likes, sus comentarios. Muchas gracias a todos ustedes que participan, apoyando el canal, apoyando ese proyecto. Gracias, muchas gracias. Ya Marilu, ya tiene su plato. Ya está con su platito, ¿verdad? Váyanse formando, fórmate atrás de Ema, Marilu, para que te toquen tus taquitos recién saliditos de la sartén. Sí, así es. Dice también Ema Pérez, los taquitos de canasta estarían bien, tío. Los vamos a hacer muy pronto. Sí, esos no los hemos hecho y próximamente se van a hacer también taquitos de canasta. Sí, los vamos a hacer. Taquitos sudados, ¿verdad? Tenemos tantas cosas que hacer. ¿Verdad, papi? De chicharrón prensado, de papa, de frijoles, de lo que está aquí bien, sudaditos. De papa, de papa saben bien ricos, así, este, de canasta. Oh, sí, son bien ricos. Gisely Álvarez, sí, aquí viendo sus ricos taquitos. Gracias por estar aquí apoyándonos. Vieron que no le puse ni sazonador, ni sal. Bueno, esto, la mayonesa tiene sazonador o tiene sabor, pues. Y le pusimos nada más lo que es el tapatío y ese tiene mucho sabor. Le pusimos los chilitos picaditos, bien, bien finitamente picaditos los chilitos. Aquí va un chorrito de chilitos, miren. Nos comenta Eli Álvarez que su yerno es del DF o ahora la Ciudad de México y sus padres preparan esos taquitos de canastas. Sí, son muy ricos. Es una tradición allá en la Ciudad de México, pero en todos lados andan con su canastita, con sus tacos. Oh, sí los venden, sí. Y esto es bien rico. De diferentes guisados los hacen. Sí, en el sur de México se acostumbran muchos. En Puebla también he visto que se consumen, se venden. En Puebla los taquitos de canasta. Pero más que nada ahí en la Ciudad de México es donde más se pueden encontrar la gente vendiendo sus taquitos de canastas. Son tan ricos. Es cierto eso. Ahora si te pregunta Magui que cuando les comparte la receta de las jericayas, señora Odelia. Jericayas. Jericayas. ¿Sabes qué es las jericayas? Sí, yo sé, pero nunca las he hecho. Qué vergüenza. Pero nunca las he hecho, Magui. Pero hay que agarrar una receta, a ver de dónde la agarramos. Para hacerla. Para hacerla y la hacemos aquí. Y se las compartimos para que ustedes las... Sí, nunca las he hecho, Magui. Para el recetario, para ver cómo va. Claro. Nuestra... Bueno, es que se hacen mucho en México esas, pero... ¿Cómo te dijera? ¿En qué partes de México se usan más? ¿En Michoacán y Jalisco? Yo creo que en otras partes, porque Reyes es de Durango y a él le gustaban mucho. Jericayas. Sí, la jericaya. Jericaya es como un tipo flan. Como algo así, como un tipo flan. O es como un postre. Como un postre. Ok. Yo nunca la he hecho, me gusta, pero nunca la he hecho. Soy floja para eso. Muy floja. Sí, dice Eli Álvarez. Exacto, muy deliciosos son esos taquitos. O en Guadalajara, dice que sí. Sí, en Guadalajara sí. Esas las hacen mucho en Guadalajara. Sí. Michoacán lo que se usa mucho es los tamales al vapor, esos tamales blancos de harina que hacen al vapor y los de zarzamora. También se usan mucho. O sea, cuando vivimos en Guadalajara, me tocó probar las jericayas, pero ni me acuerdo, pues estaba muy chico. Era muy chiquito. Sí, no me acuerdo si las probé. Mauricio ya vivió en Guadalajara, Magui. Lo que me encantaba de Guadalajara eran los taquitos, las tortas ahogadas. Y cuando íbamos a Tonalá, nos vendían una bolsita de trocitos de caña. Sí. Y qué sabroso. ¿Qué le ponían? Con chile, limón, chile, limón. Y unos mangos también, unos mangos. Sí, qué rico. No, en Guadalajara se encuentra comida muy rica. En la calle comida muy rica y sabrosa. Los taquitos especialmente, taquitos y tortas ahogadas. Ahí en Guadalajara me encantaban. Tostadas de cueritos, todo lo que venden allá. En el nudo, pozole, todo eso. Sí, las tostadas de cueritos, sí es cierto. Con tortillas recién hechas a mano. Ahí sí van hechas a mano las tortillas. Bien rico, te ponen allá en Guadalajara. Nos pregunta Eli Álvarez que dónde está María Alvarado. No, este, le mandó un comunicado a mi mamá, un mensaje que no iba a conectarse hoy Eli. Parece que está ocupada, ¿verdad? Sí, tiene una fiestecita con su nieta. Le van a celebrar. Y se va a estar con mi nietecita. ¿El cumpleaños? ¿El cumpleaños de su nieta? Sí, mandémosle una felicitación a la niña. ¿Te dijo cómo se llama? No. ¿Cuántos años cumple? ¿No te dijo? No, tampoco. Bueno, pues a una de las nietas, o no sé si es la única nieta que tendrá María Alvarado. De niña creo que sí, pero tiene niña. Le mandamos felicitar. Feliz cumpleaños para... A su nietecita de María Alvarado. A su nietecita de María Alvarado. Que se le esté pasando muy bien en familia. Que disfrutan este día del cumpleaños de esa niña que está ahí en familia. Ya sabe, aquí de Receptas con Sabor a México. Le mandamos un buen afectuoso saludo y que sigan disfrutando de su fiesta. Felicidades. Sí, dijo que iba a haber la repetición luego. O sea, que saluditos María hasta allá. Mi sobrina. Mi sobrina Marita. ¿Cómo está aquí? Yo creo que no. Después hacemos esto. Para hacerlo con ellos aquí, sí. Con esto. Sí, aquí haciendo referencia a lo que comenta Leti. El mensaje que le mandó Anita. Dice, Anita, donde quiera que estés, que Diosito haga su voluntad para bien de usted. La queremos. Aquí somos una familia. Sí, la estimamos mucho. Sí. La extrañamos de verdad. Claro, sí. Lo que hace referencia Leti. Somos una familia, claro. Queremos que siempre sea eso. Tenerlo en mente. En mente. Que somos una familia. Somos este canal de comida, ¿verdad? De recetas, de comida mexicana. Pero la convivencia. Que somos ya. Sí, queremos que siempre sea un ambiente familiar para que se sienta la gente bien recibida, que se sientan a gusto y se sientan queridos y respetados aquí por nosotros y por todos los demás que conforman esta familia de recetas con Fabricio en México. Así es, y muchas gracias por acompañarnos a todos ustedes, los que están conectados aquí. Y ahorita van a comer con nosotros, ¿ok? No se me desesperen. Ya hice unos cuantos, miren. Ya hice como unos veinte, yo creo menos, para empezar a comer nosotros con ustedes. Ahorita vamos a seguir haciendo, ¿ok? Apenas, apenas para Eva. Apenas para Eva, porque Eva quiere veinte. Le damos los veinte o treinta con los que ella quiera. Hay que complacer al público. Sí, a mí una sola vez me tocó también, Magui nos comparte, dice Magui, dice, una vez me llevó Ubaldo a una lonche ahí en Guadalajara, a las tortas ahogadas, y creo que no las volví a hacer de la enchilada. A mí una vez me tocó una enchilada. Yo no las probé. Y fue aquí, no allá, no me acuerdo que allá me había enchilado tanto en Guadalajara, de niño, porque era yo niño cuando vivía allá. Pero aquí, un compañero de trabajo hace tiempo, ya más de diez años, me invitó una torta ahogada. Me dice, Mauricio, no vaya a comer nada. Dice, le voy a invitar unas tortas que conozco de por aquí. Ok, está bien. Cuando me dijo que eran tortas ahogadas, dije, claro que sí, se la acepto. Y cuando la trajo, la salsa que venía, y me dijo, me advirtió, dice, póngale poquita primero. Dije, yo muy atrevido, ¿verdad? Dije, la voy a bañar con salsa. Acá las voy a hacer, papá. Era una salsa tan picosa, Magui. Que todavía me acuerdo hasta el día de hoy, que hasta el estómago, mardía, pero qué sabrosa torta, pero la salsa estaba súper, súper picosa. Exactamente. Yo no, nunca las he probado, porque no se me antojaron. No se me antojaron. Bienvenida, Rosy. Aquí está Charo Pineda, nos dice, hola familia, con recetas, de recetas con sabor a México. Un abrazo para todos y para la hermosa familia Gundis, que Dios bendiga la obra de sus manos. Me comprometo con el pastel para los 5,000 seguidores. Ay, ay, ay. ¿Cómo sabes tú que ya vamos para los 5,000 a veces? Muchas gracias, Rosy. Ya mero llegamos, ya tal vez en una semana, semana y media, si Dios quiere, ¿verdad? Ya estaremos festejando aquí con ustedes. Ay, sí, sí, sí. Los 5,000 suscriptores. Muchas gracias a Dios y gracias a ustedes. Gracias, Charito. Gracias. Gracias, mija. A tu familia, ya sabes, te queramos mucho, mija. A ti y a tu familia, a tus hijos y a tu esposo. Claro. Mira, ya está con su vestido, Anitta, mira, ya está de pollito otra vez. Anitta, créeme lo que me dan ganas de llorar, de la emoción de verte. Que Dios nuestro Señor te bendiga y te sane para que nunca te vayas de nosotros. Te queremos. Te queremos mucho, mucho. Ay, Anitta, qué sorpresa. Me has dado este día. Tengo ganas de llorar. Dice Marilu, Eva va a salir corriendo con los tacos. No, no se los vamos a dar todos. Dice tía Udelia. Sí, gracias, Anitta. Dice que aquí está con su otro like. Gracias, Anitta, por entrar, a pesar de que no ha estado bien de salud. Pero ya sabe que se le quiere, se le respeta, se le extraña. Más que nada, cuando dejan de entrar unos días o por semana, se les extraña aquí en el canal. Claro que sí. Ya saben que somos parte de una familia. Nosotros, como los creadores del contenido de este canal y ustedes, como los suscriptores, la gente que nos apoya, que nos sigue, que comparte también nuestro contenido, se les agradece mucho. Y es importante para nosotros que ustedes estén bien. Te queremos, Anitta. Te queremos. ¿Quién es? Anitta. Anitta, la de Michoacán. La de Michoacán. Por eso le pedimos a Dios que se encuentre bien y que se mejore, Anitta. No pude hablar, Anitta, se me hizo aquí el nudo. No pude hablar. Te queremos mucho. Te queremos. Un saludo de parte de Recetas con Sabor a México, de toda la familia. La queremos mucho. Que se restablezca pronto y que Dios le preste, que le demande la salud total. Es el, lo que decíamos la familia de aquí de Recetas con Sabor a México. En todo el chat, estamos con usted. Que se restablezca. Lo pedimos de corazón a Dios, Anitta. Que todos los que están enfermos, hay muchas enfermedades, hay muchos enfermos. Como Anitta Villeda también, ella está muy enferma. Voy a ver si ya puedo poner un taquito para que se vaya dorando, ¿ok? Ya, ya puedo ir poniendo de uno. Plaquito me vas a tener que dar, o en algo hay que ponerlos en estos, yo creo, ¿verdad? O en un plato cualquiera, ¿verdad? Leti también sabe hacer las jericayas, nos comparte. Oh, pues luego nos enseñas tú, Leti. Entonces, yo creo tú vienes a hacer la receta, Leti. Dice, la jericaya lleva la leche regular y evaporada, canela, vainilla y huevo. Está bien buena. Está deliciosa. A ver, vamos a ver, ya que se están dorando los taquitos. ¿Me das unas tenazas, papi, por favor? Ya tenemos aquí los taquitos. A ver, los seis primeros, ¿a quién le van a tocar? Creo que Emma y Marilú fueron las primeras que se... ¿Que se apuntaron? Que se formaron. Creo que a ellas les va a tocar. Váyanse formando en la fila, amigos, para que les toquen esos taquitos recién salidos del sartén. Magui dice, Magui Muñoz... Dice, Magui Muñoz, ¿sería la misma mano que hizo la salsa? Tal vez. A usted le tocó allá en Guadalajara, pero a mí me tocó esa experiencia acá en Los Ángeles. Más exacto, ahí en el Valle de San Fernando. Sí, hombre. Donde me comí esa torta que, ah, bárbaro, qué enchilada me puse ese día. Yo no las he probado. Me encantó, pero estaba rica la torta. Estaba muy rica. A mí me encantan las tortas ahogadas. Yo no las he probado, la verdad no. ¿No te tocó probarlas en Guadalajara? No las quise probar. A mí me encantaba. Digo, no, no, yo no quiero, me decía mi esposo. Ándale, que mira. No, no, no me gustan, le digo, no me gustan. Yo los veía que estaban todos enchilados. A mí me gusta el picante, pero no las quise probar. Dice Anita, aquí ya mi papá dice que los extraña y los quiere mucho y que extraña tus salsas, papá. ¿Quién? Anita. Anita, aquí estamos. Ahorita le tengo la salsa aquí, no se preocupe. Ahorita que la vamos a dar, no te apures, mija. Sí, ya ves, Anita, aquí te extrañan todos también Angelina Cermeño. Le extrañamos. Emma Pérez, toda la gente, nuevos. Sí, se los queremos mucho. Y gente que te conoce ya desde hace tiempo, te extraña. Claro que sí, Anita. Ya sabes que todos ustedes son importantes para nosotros. Un saludo para toda esa gente bonita que siempre está con nosotros y que sabemos que está a veces un poco enferma. Ya saben que a todos ellos y a todas ellas les deseamos lo mejor. Sí, claro. Que estén bien de salud y que haya bendición en su hogar, ya saben. Los queremos mucho. Pues ahí ven, ya la sartén, miren, ya la tía Odele está dorando esos taquitos. Ya van a ver ahorita que estén bien dorados, bien crujientes para abrirlos. Les quitamos el palillo que les puso, los abrimos y le vamos a poner esa salsita rica. Que ya preparó mi papá en la licuadora que lleva orégano y esos chiles de árbol, está picocita y le vamos a poner un poco de crema mexicana también. Y más, a nuestro gusto, a nosotros nos encanta mucho usar la salsa tapatío. A nosotros nos gusta mucho porque va con, desde botanas hasta tacos, tostadas. Se lleva muy bien con la comida. Con una papi ahí tienes, mira, para levantar eso que estás haciendo. ¿Qué pasa? Una. Un poquito, no, 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 no. Pero es mejor aquello, papá. Es mejor eso. Pues así es, amigos, esos taquitos van a quedar, pero de rechupete. Van a quedar sabrosos. Como dice María Alvarado, deli, deli. ¿Lo dijo? Sí, sí. También la tía Maggie, saluda a Anita, creo que ellos no se conocían, no me acuerdo si Anita llegó a conocer al tío Ubaldo antes de que dejara de entrar aquí. Creo que sí, creo que sí, ¿verdad? Pues ahí la está saludando también Maggie, la esposa de nuestro tío Ubaldo, saludando a la distancia a Anita. Y Rosy nos dice, Charo Pineda dice, Anita, Dios es fiel y él nos da la paz y confianza para que toda prueba que pasemos estemos bien, aun cuando nuestra salud diga lo contrario, nunca pierdas la fe, oraré por ti. Y te lo dice una persona, Anita, Rosy te lo dice, ella ha pasado por dificultades de salud muy difíciles, ella te lo dice por experiencia propia. Sí, así es. Así que hay que tener fe, Anita, en Dios, de que las cosas van a cambiar para bien. Sí, así es. Y recuerda que aunque a veces, muchas veces los doctores dicen pronósticos negativos o nos dan noticias muy malas, Dios es el que tiene la última palabra. Dios nos da la vida y solo él nos la puede quitar y solo él nos puede ayudar a tener un mejor estilo de vida sin tanto dolor, sin tanto sufrimiento. Así que no hay que perder la fe, Anita, ya sabes, tienes el apoyo de todos nosotros y de la familia del canal que te dan palabras de aliento y te reconfortan con sus palabras. Hasta Eva, mira. ¿Ibas a qué? Eva te manda también un fuerte abrazo y te dice que Dios siempre te bendiga y que te mejores. Dios te dice Eva, Anita, te manda ese mensaje. No se les olviden sus likes, amigos. Sí, gracias por estar apoyándolos con sus likes. A mí ya tenemos 28 y nos da gusto que la gente que entra, aunque tengan que irse, saludan, dejan su mensaje y nos dejan su like, amigos. Dice Daisy que los tacos hondureños y los mexicanos son muy diferentes. Dice que son muy diferentes. Sí, claro, obviamente son diferentes, aunque somos hermanos latinoamericanos, pero nuestra comida es diferente. ¿Cómo están? Ya estoy aquí un rato. ¿De todo un poco? Y aquí está de todo un poco 23. También es amigo de nuestro tío Ubaldo. Dice saludos, familia. ¿Cómo están? Ya estoy aquí un rato. Bendiciones, qué bueno. Bienvenido. Aquí está, ¿ven qué? Voy a poner los tacos. Ahí está, ya. Ismael, creo que se llama, ¿verdad? Ismael, nuestro amigo de todo un poco 23. Pues bienvenido, vengase a los taquitos dorados. Taquitos dorados de papa. Ya va a ver ahorita qué ricos van a quedar bien doraditos. Y le vamos a poner esa salsa sabrosa que lleva orégano y va picocita porque lleva chiles de árbol. Y también le vamos a poner un poco de crema mexicana y más repollo. Aquí está la salsa, ¿quién la pidió que la extrañaba? Ahí está la salsa. Aquí está la salsita, mira, Anita. Ahí te extrañaba la salsa. Un taquito de salsa. Mira, la salsita que le hizo su tío Alberto. Esa no puede faltar aquí en esta cocina. Para que salgan los taquitos, Anita. ¿Cómo te quieren? Esa salsa siempre estarán aquí en la cocina y las tortillas recién hechas. Primeramente, yo siempre estarán. Aquí también la tía Maggie le manda un saludo a don Faustino Andrade y a su esposa María Elena. Sí, él ha estado conectándose seguido con nosotros. Hoy no se conectó nuestro amigo Faustino. Pero qué bueno que le manda saludos la tía Maggie. Está bien. Sí, y si son diferentes los tacos. No sé exactamente cómo los preparen en Honduras. Pero obviamente, sí son diferentes. Esta es una forma de preparar tacos mexicanos. Hay otros que van. Hay mucha forma. Hay otros que van enrollados. Como flautitas. Ajá, como flautas. Se le llaman taquitos o flautas. Son largos. Se enrolla la tortilla. Se puede poner también la papa, carne deshebrada de res, pollo, de diferentes cosas. Sí, sí son muy diferentes. Pero qué bueno que estás viendo aquí para que veas si se te antojan prepararlos de esta forma. Tacos dorados que solo van así cerrados, no van enrollados. Solo les ponen la papa en medio. Se cierra y se doran así. Así se fría. Si se te antoja, aquí vas a tener la receta. Y en el canal está la receta detallada y completa por si la quieres ver. Es la primera receta que subimos a YouTube hace más de año y medio. Así que ahí la tienes también, Daisy. Si se te antojan estos taquitos de papa con todos los ingredientes que llevan. Ahí la vas a tener para que la prepares para tu familia y para tus amistades mexicanas también. No más para que vean lo que es la gastronomía mexicana y la tradición de todas las damas de casa allá en México. Y también los hombres cocinan las tortillas, las hacen de colores rojas, verdes, amarillas, blancas. Y las hacen con carne, con taquitos, con sopes. Es realmente una variedad para hacer con la tortilla. Todo lo que uno quiere, taquitos, sopes, doraditos, flautitas, quesadillas de flor de calabaza, de jitlacoche, de carne. Pero olvídense, es una cosa increíble lo que se hace en México allá y en los distintos estados de la capital. Exacto. De la ciudad. De la ciudad, México. De la ciudad. De todo un poco es nuestro amigo Ismael. Sí, sí me acordé de su nombre. Sí. Aquí está, dice, saludos. Oh, lo está saludando la tía Magni. Saludos don Ismael para usted y su esposa Rosalba. ¿Nosotra sí llegó? Pues también. Está nuestro amigo, es Ismael. Ok. De todo un poco 23. Ok. El amigo del tío Baldo. Estuvimos con ellos en Año Nuevo, ¿te acuerdas? En el en vivo. Sí. Para despedir el año estuvimos con ellos. Después de que ellos nos acompañaron, estuvieron aquí con nosotros, acompañándonos a despedir el año, nos conectamos, ellos hicieron un en vivo también. Creo que el tío Baldo estaba visitando a su amigo Ismael por acá, en el sur de California. Mira nada más. A ver, déjale, muestro los taquitos. Ahí van saliendo ya los primeros, amigos. Mira nada más. Qué ristura. Bien doraditos. De papa, ¿ya vieron todo lo que lleva? Ahorita viene la preparación. ¿No creen que es cualquier taco con papa nada más? No, aquí le ponemos sabor a todo. No, claro, lo que importa es el sabor. El sabor del chile, el sabor del chile picado, el sabor de este. Bienvenida también nuestra amiga Elda Vlogs. Dice, familia hermosa. Elda Vlogs. Qué deli tacos dorados, llegué tarde. Pues no, pues llegó a la hora. No, llegaste a la hora, nada más que luego ves la repetición. Tarde para la receta, sí, porque ahorita ya se están dorando, se están cocinando ya para, ahora sí, para papear. Como se dice, para echarnos unos buenos tacos de papa. Pero la receta está en el canal, amiga Elda Vlogs. Es la primera receta que subimos al canal hace más de año y medio. La primerita receta, tacos dorados de papa. Así es. Aquí tiene el en vivo para que vea todos los ingredientes que se mencionaron al principio. Cómo se hizo la salsa. Ya le quité todos los palitos. Ya se enfriaron, ya le quité los palitos. Y todos los ingredientes que mi mamá le puso para preparar la masa que hizo de papa. Que lleva mayonesa, lleva un poco de harina, lleva zanahoria rallada. Y lleva también chile picado. Y queso, queso, queso Monterrey Jack, queso Monterrey Jack también lleva. Ok. Dice Eli, ya huele a taquito dorado. Y sí, huelen riquísimos. Huele, huelen bien rico. Ahí les va, para que les llegue el olor a estallero. Ahí está. Ojalá se pudiera, aparte del video y del sonido, pudiéramos transmitir los olores de la comida. Para que les llegara el olor sabroso. Ahora miren, lo abrimos. Lo abrimos. Y le vamos a poner aquí el repollo. ¿Cómo deciría yo que muchos de ustedes estuvieran aquí en la cocina? Porque realmente, una delicia cuando uno está cocinando. Yo me castigo a veces por mis taquitos allá de salsa, con jesos. Ahora me estoy aguantando para disfrutar estos taquitos. Sí, él es bien con mi olor. Nuestra amiga Hilda dice, órale, qué rico, quiero tres. Pues, le vamos a preparar un plato con tres tacos, amiga Hilda. Tía Odelia te dice, Anita, tía Odelia, yo quiero dos con mucha crema, queso y salsa. Órale, ahí te van, mija. Ahí te van. Ahora se los preparamos, Anita. Daisy nos dice, sí los quería hacer hoy como los están haciendo, pero ya es tarde. Voy para la iglesia, hoy, mañana los voy a hacer. Claro, ahí tienen la receta para cuando guste y tenga tiempo de prepararlos para su familia. Ahí los vas a tener, Daisy. Y apótenle tú la salsa, hijo, o te la pongo yo. Acá está. Para que vean cómo las preparamos aquí. Aquí está la salsita, miren, que prepararon. La que lleva, lleva orégano, esta salsita. Está un poquito espesa. Orégano, ajo y chiles de árbol. Chiles de árbol, ya tostaditos, ahí también se le ponen. Y el orégano. Qué rico huele con el orégano. Ahí está, miren, para ponerle los taquitos. Nada más, vean. Está picocita, pero esto lo que da sabor. Le puede poner lo que usted quiere, si le quiere poner guacamole o como, lo que usted le quiera poner. Sí, el guacamole. Pero a mis hijos y a mí, a nosotros nos encanta con esta salsa. Esta salsita me gusta mucho porque me recuerda a como. En Guadalajara. Las salsitas que hacen en Guadalajara. Sí. De la de, de tostadas, de cueritos. De cueritos y de pata. Esta salsa es muy parecida o es igual a esa. Yo me, yo aprendí a hacerla con tu tía Mica, papi. Con mi tía Mica. Ahí en Guadalajara. Aprendí a hacer yo esta salsa. Esta salsa es muy rica. ¿Cómo hace esa salsa tan sabrosa? Y también en Michoacán la hacen, pero que yo no sabía hacerlo. Y dice, nada más ponle esto y ponle el orégano, que es lo que le hace falta. Para el sabor. No sé qué tan picosa esté, pero creo que me voy a dar una buena enchilada. Y todavía te falta la otra. Y todavía te falta la otra. Y vamos a poner un poquito de crema también. A ver, espérame tantito, sí. Déjame agarrar el plato. Vamos a poner un poquito de crema también. Para que vean. Te voy a preparar los de mi esposo. Así es como los comemos nosotros. Ya le pusimos el repollo, la salsita. Un poquito de crema mexicana. Para hacer una quermés e ir a vender los taquitos. Miren, vean. Ahorita poneste a frío. Está en perro, sí. Bien, bien estos taquitos. Sí, claro. Ahorita ya están haciéndose los míos allá. Ahí están. ¿Cómo la ven? El repollo se pone en agua unos 15, 20 minutos. Con agua fría. Para que se esponje. Porque si se esponja en el estómago, les duele el estómago. ¿Ok? Por eso lo hicimos. Se le hace esa preparación. Al repollo. No, si les habéis comentado cuando hiciste pozole. ¿Verdad? Sí. Se le da tratamiento para que no se infle. Ya se infle ahí afuera. Y ya cuando lo comamos ya está bien. Ya está esponjado. Ya está enfocado. Exactamente. Ya no se nos esponja en el estómago. Ok. 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 Aquí está otro. Están los de mi esposo. Se los estoy preparando yo. Ya el que se le ponga el chile, el otro que se le pone. Porque eso ya los vamos a sacar, papá. ¿Te les falta algo que? A ver, ten, papá. Aquí está tu platillo, papá. Pontele. Y así quedan, amigos. Miren. Ahí se ve. El taquito lleva la salsa. Lleva crema mexicana. Y más repollo. Ándale. También los puede preparar con. Repollo y más repollo. Como les dejo a mamá, si quiere ponerle guacamole. Puede acompañarnos con guacamole. Ya se formaron para que vayan pasando por sus taquitos. Ya están listos, amigos. ¿Puedes poner estos tú? No. Por favor, déjame la siguiente. Déjame la siguiente. A ver, papilla, Flavio. Yami, qué delicioso, dice Eli Álvarez. Pati Guerra nos dice, scratch and sniff. They're not working. Se le antojaron. I'm going to make them two. Eva también los va a preparar. Qué bueno, Eva. Qué bueno que te atrevas a cocinarlos en tu casa para que veas qué ricos. Te van a gustar. Sí, están riquísimos. Sí, nos dice Rosy Charo Peineda. Nos dice, qué delicia. Hoy desayuné huevos a la mexicana con unos frijolitos negros y queso fresco. Y ahora estoy cocinando tacos de asada con aguacate. Ay, yo quiero. Salsa. Yo quiero tres, por favor. Yo quiero. Te cambiamos tres tacos de estos por lo que estás haciendo. Ay, Rosy. Tráeme de esos taquitos, mijo. ¿Qué te parece? Hacemos trueque. Intercambiamos tacos por tacos. Sí, Rosy, vente. Me traes de esos y tú te llevas de estos. Órale, se ve bien de él y esa salsa, dice Elda Block. Sí, es riquísima. Y ese sabor, como lleva orégano, ese saborcito que le da el orégano, muy sabroso también. Así es. Daisy ya está lista, mira, con sus platos. Y sacando la lengüita de que ya se le antoja. Daisy. Daisy. Ese es el propósito, de antojarles la comida, los platillos sabrosos. A veces son antojitos, a veces es comida. Este es un antojito bien mexicano. Este es un antojito. A veces sopas nutritivas, con vegetales, con verduras. Pero también de vez en cuando, es fin de semana, hay que echarnos unos taquitos, un antojito mexicano, para disfrutar el fin de semana. Y el queso, dice Rosy, el queso lo lleva la papa. La preparación de la papa, el queso ya va adentro. Cuando mi mamá preparó la masa, ahí lleva el queso, lleva harina, lleva chile picado. Chile picado y dos cucharadas de mayonesa. Ajá. ¿Qué más? La zanahoria rallada y un poco de repollo. Todo se revuelve, Rosy, en la masa que se hace con la papa. Y después ya se le pone al taco. Y ya cuando se está dorando el taco, ya se derrite el queso adentro. Creo que ya los hizo una vez, Rosy, ¿no? Creo que nos dijo que los había, que los estaba preparando. Hace meses. ¿Cuántos son los que preparaste, Rosy? Creo que son estos, creo que son estos, la última vez que los hicimos. Ahora voy a preparar mis taquitos yo. Dice mi tía Elvia, muy crujiente, me encanta. Sí, así quedaron, así quedaron crujientes. Y ahorita nos vamos a probar esos ricos taquitos. Dale, gracias a Dios. Dice Pati, ay Mauricio, me está torturando poniendo el plato en frente de la pantalla. Para que se les antoje y los hagan también. Para que los hagan en casa. Para que los preparen en casa. Dio, dice Rosy. Ok, entonces cambiamos tacos de asada por unos tacos de papa. Vente luego para acá, andale. Tráemelo, de aquí están los tacos. Me están chillando las tripas, dice yo quiero, dice Pati Guerra. Pues amigos, le damos gracias a Dios por los alimentos que no nos faltan. Damos gracias a Dios por ustedes, porque son las familias que están representadas aquí en el canal. A ustedes que están aquí en vivo con nosotros. A la gente que nos ve en repetición, que ya nos ve diferido. Queremos darle gracias a Dios por todos ustedes. Por los alimentos. Por las manos que los preparan. Por el trabajo que Dios permite que tengamos. Por este canal, que nos permitió conocer a muchos de ustedes. A tanta gente como ustedes, bonita. A tanta gente bonita, tanta gente especial que tenemos, que podemos considerar familia. Familia. Familia de nosotros, del canal de recetas con sabor a México. Así que le damos gracias a Dios por eso. Y pedimos que también Dios supla a los necesitados. A la gente que necesita, que está en condición de calle. Gente que no tiene comida para llevar a su mesa. A su mesa, que Dios permita que esa gente también pueda disfrutar. Y tener el privilegio de comer un plato sabroso de unos taquitos. O lo que pueda comer esa gente. Pero no nos olvidamos nunca de la gente que está en necesidad. Y pues no nos queda más que agradecer a Dios y pedir que bendiga los alimentos. Y ahora sí a probar esto, amigos. Y provecho para los que estén comiendo. Que estén cocinando también como Leti, que estaba cocinando. Y no sé quién más estaba cocinando. Provecho para ustedes también, amigos. Provechito, amigos. Provechito. Vamos a preparar mi taquito. Quedaron bien crujientes, mire tía Elvia. Bien crujientes. Tía Maggie, a su salud. Unos taquitos bien crujientes. Con esta salsita riquísima. Y al ataque. Esa salsita le da un sabor tan rico. Dice Juan Antonio. Ana está saludando a Angelina. Juan Antonio dice. No, se me puso un comercial. Iba ya a empezar a leer. Y se me puso, mira, un comercial. ¿De quién ibas a leer el mensaje? Ah, de Juan Antonio. ¿El último? Sí, ese último. Bueno, aquí vamos. Muy buen provecho, amigos. Dice Juan Antonio. Gracias, amigos. Gracias a todos. Aquí está una persona nueva también que veo. Se llama Mayumi Cañete Channel. Mayumi Cañete. ¿Do you speak Spanish, my friend? Mayumi Cañete. ¿Hablas español or you only speak English? Good morning, everyone. I'm in the Philippines. Ah, una amiga. ¿Filipina? Un amigo filipino. Mm-hmm. Well, good morning to you. Over here, it's almost 3 p.m. It's 2. 2.26 p.m. over here in L.A., California. Welcome, Mayumi Cañete. Esta persona está en las Filipinas. Nos está saludando. Nos dice buenos días. Al parecer, allá es más temprano en las Filipinas. Y pues, nos da gusto también que una persona de las Filipinas se conecte. Dice que él habla tagalo e inglés. Mm-hmm. En las Filipinas yo conocí gente que todavía las personas que llegaron a estudiar y aprender el español. Tuve amigos en la escuela que eran filipinos y sus papás y sus abuelos hablaban el español todavía. Pero ya las generaciones nuevas ya lo han perdido. Pero solo hablan inglés y su idioma, el tagalo. Bueno, you're more than welcome to join us on our live streams. Mm-hmm. This is a Spanish-speaking channel, but you're more than welcome to stay. And if you have any questions regarding food, regarding us, the content creators, feel free to ask us any questions. Mm-hmm. And join us. We're having some tacos de papa. Mm-hmm. Mm-hmm. Y dice que quiere aprender, quiere aprender español nuestro amigo Mayumi Cañete. Okay. Mm-hmm. Bueno, pues aquí puedes aprender palabras. Aquí puedes empezar a aprender español. Mm-hmm. Yo tuve amigos de Filipinas en la high school, aquí en la preparatoria, porque en la parte que vivimos de Los Ángeles hay una comunidad grande de filipinos americanos. Yo compartí mucho con ellos y me decían que la comida de nosotros se parece mucho a la de ellos porque, obviamente, los que no sabían, también ellos fueron colonia española. Mm-hmm. Las Filipinas formaron parte de la colonia española y fueron parte de la Nueva España. El que estaba encargado de la Nueva España en ese momento también tenía la responsabilidad de ir a las Filipinas y gobernar y, creo, recoger los impuestos y todo eso. Entonces, las Filipinas llegaron a ser parte de la Nueva España. Mm-hmm. Entonces, ellos también fueron conquistados por España por muchos años y tienen la cultura también, muchos hablaron español, ya se ha perdido mucho en las nuevas generaciones, pero ellos también, este, algunas de sus comidas son similares, no todo, pero algunas, son similares a las que comemos en México. Por nombres. Mira lo que te dice Charo Pineda, mejor. A ver, Charito Pineda nos dice, Mauricio, tendrás que hablar inglés para extender nuestras recetas. Sí, jiji. Pues, claro, no importa si hay que hablar inglés, a la gente aquí se le da la bienvenida para darles las recetas también. Mm-hmm. Bueno, I think you're our first subscriber to this channel from the Philippines. So, we welcome you, and feel free to ask any questions, and I'll do my best to translate and to share with the rest of the chat in Spanish. Y para que aprendas español, tú también, amigo. Mm-hmm. Sí, Charito Pineda, que tiene un amigo ahí en el trabajo, que ya aprendió, que tiene lo que ya aprendió en español. Oh, yo sé quién habla, porque yo trabajé muchos años con Charito Pineda, yo sé quién se refiere a ella. Lo conozco, es una persona muy, muy buena onda, esa persona que ella dice del trabajo. Es filipino, ¿no? Dice Leti, bueno, me despido de ustedes, familia, el deber me llama, les mando muchos abrazos para todos ustedes, que Dios los bendiga, que Dios te bendiga, Leti, gracias por habernos acompañado. Gracias, Leti. Qué rico está esto, ¿no le quieres poner tapatía? Ahí hay. No te le pongo. Mmm. Y muchas personas se tienen que enseñar a comer como nosotros, a puro así, a morder el sope, la tostada, los tacos, tantas cosas que no usamos el tenedor ni el cuchillo para muchas cosas. Así es, amigos, pues ya ven nuestro amigo Juan Antonio en Bélgica, nuestro amigo Mayumi Cañete en las Filipinas, amigos que están en Centroamérica, en Sudamérica, de todas partes del mundo, son bienvenidos a este canal. Dice Juan Antonio, este celular me traiciona, al escribir, o mejor, soy yo, que no acierto, Jolínez. Yo creo que ese. De aquí le voy a preguntar a nuestro amigo Mayumi Cañete, si a él le gusta la comida mexicana también. Mayumi Cañete, so do you like Mexican food? Have you tried Mexican food? Are you in the U.S. or are you living in the Philippines? Do you live in the Philippines? Para saber, le pregunto si él está aquí, porque mucha de su comunidad, la comunidad filipina americana, vive aquí en Estados Unidos, pero le pregunto si él se está comunicando desde allá de las Filipinas. Y aquí donde estamos hay muchas Filipinas. Aquí en frente tenemos muchos vecinos. Muchas Filipinas tenemos aquí. Así es. Esta salsa es muy rica en los tacos. Se está saludando con Eva, en inglés. Dice Xochitl, Covarrubias, muchas felicidades para la linda princesa, Dios la cuide siempre. Un abrazo. Esto para la nietecita de María, ¿verdad? Ajá. Ahí te está platicando. Me tocó un chile picoso. Me tocó un chile picoso. Ajá. 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 Me tocó un chile picoso. Ahí tienes este... del señor de allá de Filipinas. Ajá. ¿Es hombre o mujer? No sé, por el nombre Mayumi Cañete. Es mujer, dice que es Filipina. Ajá. No, parece que es creador de contenido. Sí, pues su nombre lo dice. Ajá. Tiene su canal. Yeah, if you like, drop your link in the chat. Whoever is interested to follow you, to go and see your content, they're welcome to do so. Va a poner ella, nuestra amiga Mayumi Cañete, va a poner su enlace a su canal aquí en el chat y para quien guste ir a visitar su canal para ver qué contenido, qué tipo de contenido hace ella también. Ajá. Está bien. ¿Te gustaron, hijo? No. Están riquísimos. Qué sacrificio, ¿no? Comer esos tacos. Hombre, es un... Un agasaco. Daisy nos dice, hoy voy a hacer los espaguetis. Ah, pues provecho. Nosotros ahí los comimos muy rico. Qué bueno, Daisy, que coman rico tú y tu familia. Y ya entró este, nuestra amiga Ana Villeda. Ya estoy mirando aquí. Nada más que no puedo hablar. Ay, perdón. Me caló el picante en la garganta. Ana Villeda, muy buenas tardes, familia hermosa. Recetas con sabor a México. Ya llegué tarde porque fui a dejar, a dejarle flores a mi madre. Está cumpliendo 33 años de fallecida. Los quiero mucho, abrazos y bendiciones. Muchas gracias, Anita. Hermanita chula, muchas gracias. Y, pues, qué bueno que te acordaste de tu mami y que le estás llevando sus florecitas. Aunque ya ni las vemos, ¿verdad? Cuando estamos, pero es un recordatorio muy bonito. Y una tradición que tenemos nosotros, al menos nosotros, de llevarle flores a nuestros difuntos. Bienvenida, Anita. Siempre serás bienvenida. Claro, bienvenida. Amiga Ana Villeda desde Honduras. Un abrazo fuerte para que se reconforten. De parte de su familia de recetas con sabor a México. Le dice Charito Pineda, también le está contestando. A Mayumi. Sí, a nuestra amiga Filipina. Welcome to this water for family. Le da la bienvenida a esta maravillosa familia. Claro, y no nada más nosotros. Todos somos la familia de este canal. Así que le damos la bienvenida a nuestra amiga Mayumi Cañete. Gracias, Charito, por recibir a nuestra audiencia. A nuestra amiga que se ha conectado hoy desde las Filipinas. Y la le está contestando a ella también. Mayumi Cañete. Char nos dice, hello. Sí, Charo. Si no han visto la receta en el canal, amigos, de estos taquitos, como les recordamos, es la primera receta grabada y editada que subimos al canal. Para que los preparen en casa, son riquísimos estos tacos. Pero bien picosos. Ya se enchiló mi papá también, yo me enchilé ya. Anda bailando aquí en la cocina el marido que está bien enchilado. Pero sí somos la mayoría de mexicanos. Si no nos enchilamos al comer, y más cuando es algo así, un antoquito que son tacos o tortas o lo que sea, si no le pone uno bastante picante, en nuestro caso, no nos sabe la comida. Nos tenemos que enchilar para poder comer a gusto, si no nos enchilamos. Es la costumbre, sabemos que no toda la gente come tanto picante, mucha gente solo le pone para que le dé un poco de sabor, pero a nosotros nos gusta mucho el picante. Pero nosotros. Así es familia, estoy muy enchilado ya, pero qué rico comer. Gracias por su confianza, gracias por su apoyo. Aquí estamos bien. Me estoy enterando de que este canal, no me estoy enterando, sino que me da gusto de toda esa gente que está ahí en el chat. Ustedes familia, que reciben a la gente de otros países, en inglés, en su idioma. Me da mucho gusto. Gracias por ese apoyo a todos ustedes. Gracias. Gracias. Se está convirtiendo en un canal internacional, de verdad. Sí, pues es lo que. Poco a poco, y es que es normal, el inglés y el español, ahí van. Y el francés. Y el francés. Qué bueno, no importa, porque la comida no tiene fronteras, y la comida mexicana es internacional, así que. Ajá. Todos los que gusten. Si este canal no tiene fronteras, menos, menos la comida. Menos la comida. La salud de Borrego, donde esté, donde haya seres vivientes, ahí estará el alimento para todos ellos. Es eso, no es, no hay ninguna duda. Me da un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias por participar en nuestras transmisiones en vivo. Aquí estamos presentándoles más. Lo que dice Amá Pérez Mayer, como diría una amiga, entre más enchilada, estoy más como. ¿Es cierto eso? Ana Villeda, Juan Antonio, muchas gracias, así es. Es un recuerdo que no se olvida, que tenga una linda y bendecida tarde. Es un placer saludarle. Un abrazo a la distancia desde Honduras hasta Bélgica. Así es, saludémonos todos. Qué bueno que se están saludando allí ellos. Y también nos dejó un mensaje a nosotros, Anita Villeda, dice, de Gemilike 37, nos quiero mucho, familia hermosa, hermanita hermosa, Audelia, Mauricio, Juan Alberto y Don Alberto, un gran abrazo a la distancia, con mucho cariño, bendiciones desde Honduras. Gracias, Anita. Gracias por esas palabras tan lindas. Es correspondido también, de parte de esta familia que está aquí conmigo y de la familia del chat, de todo, de todo, de toda la familia, de recetas, de sabor a mí, con la queremos también. Claro que sí, la queremos mucho. Y a todas, cada una de ustedes. Mi hermanita. Es un placer realmente compartir con ustedes y como ustedes han dado cuenta ya, este año empezamos con comidas un poco más, más bajitas. Más bajitas ya. No, no, entrar en calor con la carne, todo eso, ¿verdad? Pero vamos a hacer carne, papá. Y otra cosa importante que Mauricio se ha preparado para poderles explicar los contenidos que llevan estas recetas, las propiedades que llevan los alimentos de las verduras, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, él se está preparando eso, para ustedes todos, saber qué es lo que lo estamos comiendo, qué es lo que nos hace daño. Así es, amigos. Dice Charo Pineda, es mi caso, también tiene que picar. Tiene que picar, si no, no. Yo creo que es el mismo caso de la mayoría, no de todos, la mayoría de mexicanos, si no pica la comida. Pues aquí vamos a esperar a Charito, el día que cumplamos los 5 mil, que lleguemos a los 5 mil, aquí te esperamos, si tú vas a venir aquí ya, ¿ok? Porque ya es justo que entres aquí al canal. Te vamos a poner aquí en vivo para que diga, mire, está la marina del pastel. Bueno, si ella quiere, no, no, no. Si quiere, si no, no. Yo sé que estoy bromeando, pero si gusta ya saben, siempre respetamos la pregunta. Ah, claro. No, no, eso es una bomba. Gracias, Charito. Si no va a decir, Rosy, mejor no voy. Mejor no voy. Mejor no les doy el pastel. No, Charito, tú ven cuando quieras, ya sabes. Y si cualquier comida que quieras comer, ya sabes que aquí te la hacemos. Pero hoy no hicimos muchos tacos. Hicimos poquito, fueron pocas papas, fueron, creo, 6 papas. No eran muy grandes. Les voy a preparar lo demás que sobró al rato que terminemos el en vivo. Le voy a preparar a mi hijo Juan Alberto sus taquitos también para cuando llegue, él llega a las 4. Bienvenida, Marisol Morales. Marisol Morales, qué bueno que estás aquí, mija. Hola, buenas tardes y saludos. Bendiciones, qué bueno que llegaste, Marisol. Y a Mayume Cañete, nuestra amiga de las Filipinas, dice que se le antojan los tacos también. Uy, ya está saboreando. Están ricos. So you've tried Mexican food before, Mayume Cañete? I don't know if you told me if you're in the U.S. or you're in the Philippines and you're in your country. Because there's a large Filipino community, especially in Southern California. Le digo a nuestra amiga Mayume que le pregunto que si, no sé si alguno de ustedes vio y contestó si está en Estados Unidos o está en las Filipinas. Está ahí en las Filipinas, porque le digo que aquí hay una comunidad grande, extensa de Filipinos, especialmente aquí en el sur de California. Y aquí donde vivimos hay muchísimos Filipinos. Pues un saludo hasta las Filipinas. Muchas gracias, Angelina, por llegar acá con nosotros. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, mi hija. Estaba despidiendo a ella. Dice Rosy. Wow, qué bueno eso. Dice este es un canal con propósito. Bien por todos nosotros. Mauricio, puedes dar las recetas en inglés de vez en cuando. Claro. Así es. Cuando sea. Algunas de las recetas. Las que estamos subiendo ahorita en TikTok. La mayoría son de jugos, de aguas, de fruta y todo eso. Y la mayoría incluyen en texto los ingredientes en inglés y en español para que sabemos, para llegar también a la comunidad de habla inglés. Porque sabemos que hay mucha gente que les gusta y les llama la atención y quieren aprender o quieren ver de recetas de comida mexicana. Ya sea de aguas frescas. Ya subimos el agua de horchata, el agua de guayaba cremosa. Subimos el agua de Jamaica en TikTok. También la tenemos aquí en YouTube. Ya lo subimos desde el año pasado. Y ahorita estamos subiendo esos videos en TikTok. Y ya vamos a llegar casi a los 400 seguidores en una semana. Sí. Entonces, al parecer, a la gente le gusta. Se están agregando al canal, nos están siguiendo. Y eso nos da gusto. Que también esas recetas de aguas frescas y de aguas tradicionales mexicanas, también les gusten. Vamos a seguir haciendo aguas. Esas mismas que hicimos el año pasado. Y otras. Diferentes. Sí, vamos a volver a hacer, a repetir y a ser diferentes. Porque, claro que los videos no los hacemos cada, del diario, los de los videos los hacemos dos por semana, creo. Y este, pues no nos alcanza a hacer tantas recetas. Pero ya hicimos la de sandía, con Jamaica, ya hicimos la de pepino, con manzana verde, con apio, con perejil, creo. Mango con el, el mango lo hicimos con el melón. Y el melón también hicimos de piña con otras cosas que ahorita ni me acuerdo. Y este, y pues nos ha dado muy buen resultado. Nos han apoyado bastante. Y pues nos da muchísimas gracias por todo. Le damos gracias a la persona que llegó nueva ahora de Filipinas. Leonardo Agúndez dice, familia, me despido. Gracias, Leonardo. También nosotros ya nos estamos despidiendo. Este, sabemos que ya llevamos mucho tiempo con ustedes. Y nos, nos aguantaron. Gracias, muchas gracias. Este, por todo. Y los que no pudieron ver el en vivo, pues, que se vayan a ver la repetición. Y que Dios le bendiga a cada uno, a cada uno de ustedes, de los que vinieron. Muchas gracias, abrazos y besitos para todos. Muchas gracias. Primo, un saludo hasta la tierra de las, de las, de las Tunas y del, del Colonche. Que ha salido un saludo para allá a toda la raza de San Luis Botosí. Centroamérica, Sudamérica, Europa y parte de Filipinas. Pues sí, nos despedimos, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. También le queremos dar gracias a la gente que es de otras partes que no habla en español. We want to thank all those English-speaking subscribers. I know we have like three or four people who have subscribed to the channel who only speak English, including our, the latest subscriber. Our friend, what's her name, Mayumi Cañete. We want to welcome you again and we want to invite you to subscribe if you haven't done so. We want to thank everyone for being part of this family, for being part of this channel, for your support and for your likes and for being, being with us and being part of us. Les agradezco también a la gente de habla inglesa, que solo hablan que tenemos tres o cuatro personas que son los que nos siguen, que se han suscrito al canal, entre ellos y especialmente a la última persona que se conectó, que se agregó, nuestra amiga Mayumi Cañete de las Filipinas, que son bienvenidos, que se les agradece por su apoyo, se les agradece por sus likes, que comparten con nosotros, también dejan en el canal y que son bienvenidos al canal y a la familia. Lo cual que todos ustedes, amigos. Así que, pues si este rumbo es el que lleva al canal, pues qué bueno. Mientras hablemos el idioma de la gente que llega, pues bien, si llega ya tal vez algún ruso o algún chino no vamos a poder comunicarnos, pero en inglés sabemos que el idioma inglés es universal y la mayoría de la gente va a entender. Así que a todos, amigos, queremos agradecerles de cualquier parte del mundo donde esté, de nuestro querido México, lindo y querido, desde cualquier parte de Latinoamérica, del Caribe, de Centroamérica, Sudamérica, y nuestros amigos del extranjero que están aquí. Nuestro amigo Juan Antonio desde Bélgica, nuestra nueva amiga Mayumi Cañete de las Filipinas. Tenemos gente que se conecta de otras partes. También queremos agradecerles a todos por su apoyo y por compartir el mismo gusto con nosotros por la comida mexicana, por esta rica, sabrosa gastronomía que se nos heredó y que es un manjar a preparar estos antojitos, estas comidas que compartimos con todos ustedes. También tenemos una amiga nueva que me contactó ayer, es de Cuba, pero iba a entrar ahora, pero no sé qué le pasó, me estaba esperando y le mandé el... No sé de haber podido conectar. No sé de haber podido conectar, no sé qué pasó, pero no vino. Bueno, de todas maneras le mandamos un saludo hasta Cuba a mi amiga, ¿cómo se llama? Aymaira, Aymara. Algo así me dijiste que se llama. Aymara Muñoz, sí, Aymara Muñoz. Pues si llega a ver la retransmisión en repetición, o sea, vamos si tuvo algún problema técnico para conectarse. ¿Es de Cuba, dices? De Cuba. Bueno, pues mandamos un saludo hasta Cuba para tu amiga que iba a conectarse, o ya le en vivo y no se pudo conectar. Pues le mandamos un saludo también a toda la gente del Caribe. Puede ser que muchas personas... Welcome everybody. Welcome everybody. Así es. Muchas personas que nos ven, que no están, no se meten a mandar mensajes, pero que nos ven. Un saludo para todos. Todos los de Michoacán, a mi prima Chelita que vive aquí en Los Ángeles, a toda mi familia, que muchos sí nos ven. Saludos para todos ellos. Para todos ellos, saludos. Que yo sé que de vez en cuando nos ven ellos también. Y recuerden, amigos, tenemos, subimos shorts, videos cortos todos los días en YouTube, aquí en esta plataforma, en TikTok. También ya sabemos que algunos nos siguen, ya nos encontraron ahí. Gracias por apoyarnos también ahí, amigos. Ya he visto muchos de ustedes también ya nos encontraron en TikTok. Gracias por su apoyo, por seguirnos ahí también, por darnos sus likes y por estar compartiendo con nosotros esta travesía de las redes sociales, este proyecto de familia. Este, en TikTok nos encontramos como Recetas con Sabor a MX. Es lo único que cambia. En Facebook y en YouTube estamos como Recetas con Sabor a México. Pero en TikTok, Recetas con Sabor a MX. Y así ya nos encontraron muchos de ustedes. Ya vamos para los 400 en menos, en pasaditos de una semana. Y nos da mucho gusto, nos da alegría que a la gente también en esa plataforma, ahí la mayoría son jóvenes. Es una audiencia muy joven en TikTok. Y nos da gusto que les agrade lo que estamos compartiendo con ellos. Aguas frescas, licuados saludables y todo eso. Y nos da gusto. Así que no se les olvide, el lunes nos vemos aquí, amigos, a la una de la tarde nuevamente. Que pasen muy bonito fin de semana. Les agradecemos por habernos acompañado a degustar de estos ricos tacos de papa dorados. Háganos en casa, ahí tienen la receta en el canal. Tienen la receta dos veces ya en vivo, para que la puedan preparar paso a paso. Y les queden ricos esos tacos. Así es, los invitamos, amigos. Y pues nos despedimos de todos. Aquí estamos despidiéndose. Leonardo Agúndez, gracias a Ana Villeda. Y también de Marilú Poros, Ana Villeda. Saludos, hermosa amiga. Es un gusto saludarte. Recibe un abrazo. Feliz fin de semana. Pues nosotros también. A Xochitl también que estaba aquí. Ahí está tu amiga, mira. Aymara Muñoz ya nos dejó un mensaje. Gracias a ustedes, dice. ¿En dónde está hijo? Pues qué bueno que pudo mandarnos el mensaje. Aymara Muñoz, gracias a ustedes. Aymara, te estuve esperando toda la tarde, pero nos vemos el lunes, primeramente Dios. Ya sabes el horario. Tal vez se te fue el horario, porque creo que nos llevamos cinco horas. Ella nos lleva cinco horas. Adelante. Son tres horas. ¿Tres horas? Son tres horas. No sé si van, creo que van con el horario de, como están cerca de Florida. ¿De Miami? De Miami, Florida, de la Florida. Mira, creo que llevan el mismo horario. Son tres horas adelantadas. Pues bienvenida. Bienvenida Aymara. Bienvenida Aymara. Aymara Muñoz. Le mandamos un saludo. Un besito, ya sabes que aquí te esperaremos siempre. Bienvenida a nuestro canal Recetas con Sabor a México. Le mandamos un saludo a usted y a su familia hasta la isla, la bella isla de Cuba. La isla del encanto. Y nos da gusto que gente de diferentes países tengan el gusto de entrar y también ser parte de este canal, de esta familia. Así que le damos la bienvenida. Ya nos vamos a retirar, pero la esperamos el lunes si puede conectarse. Y si quieres ver la repetición para que veas lo que hicimos de comer bien rico. Riquísimo. Y si te va a antojar, tú también lo vas a poder hacer. Bueno, saludos. Ema Pérez, igual. Villeda, saludos. Ok, se están saludando. Se están despidiendo cada una. Ema Pérez, saluditos. Ana Villeda, igual. Bueno, todos. Salúdense, síganse saludando. Abracitos. Y muchos besitos para todos. Hasta luego. Que sigan disfrutando su fin de semana. Primero de hoy, aquí nos vemos el lunes, amigos. Sí, feliz fin de semana. Bye. Un bendiga.